Bienvenidos al noticiario BDS Muy buenas superhéroes, bienvenidos una semana más, un programa más a noticiario BDS Programa 59 de esta andadura en formato podcast audible como lo queráis denominar de las noticias del mundo de los superhéroes una semana que viene con menos noticias yo diría de lo habitual aunque yo creo que en duración va a ser el programa igual de largo, igual de siempre pero sí es cierto que la semana se ha ido apagando poco a poco por ese día tan señalado del Día de Acción de Gracias que tienen en Estados Unidos que yo creo que ha marcado pues lo que viene siendo la segunda mitad de la semana que ha hecho que prácticamente no tengamos noticias unido a que estamos también en una situación muy delicada que hace que las noticias que vamos recibiendo pues sean cuanto menos poquita cosa vamos a decirlo así directamente para que no vamos a ir con miramientos es poquita cosa y son pequeñas ideas que nos van soltando para repasar las noticias de esta semana tenemos como siempre ahí al otro lado a Diego, muy buenas, ¿qué tal? Hola Álvaro, un gusto en saludarte como siempre aquí listo y dispuesto para platicar las actualidades del mundo de los superhéroes un placer, como siempre ya sabes que me encanta en esta semanita estar contigo para repasar todo lo que tenemos que hablar y bueno, tenemos también por ahí a alguien que estaba perdido que estaba perdido, que no aparecía desde hace muchísimo tiempo pero que ha regresado y bueno, no es otro que Jorge, muy buenas, ¿cómo estamos? Pues muchísimas gracias Álvaro o sea, como me has presentado, por favor, un honor volver a estar aquí en el podcast por fin, después de tantas semanas y a repasar un poco la actualidad comiquera Ahí está, muy bien, bueno, Jorge Montenegro como lo he dicho, como teníamos en su momento también tenemos dos Jorge, Jorge Montenegro para que conste y bueno, creo que después más tarde se conectará Error como sabéis, pues viene siempre un poquito más tarde así que nada, sin problema vamos a comenzar a darle caña al temita porque ya digo, aunque no es una semana con grandes super titulares y así pero bueno, hemos tenido nuestro movimiento podemos decir que hayamos estado de brazos cruzados y comenzando por el terreno de DC como siempre y en concreto con la pequeña pantalla toca hablar de la serie Titans y es que como ya se venía avanzando desde hace un tiempo y de hecho yo creo que en el programa anterior ya se llame el libro yo creo que en el programa anterior estuvimos hablando de que iba a llegar ese avance ya tenemos una nueva imagen oficial del nuevo aspecto que va a lucir Starfire de cara a la tercera temporada de la serie DC que recordemos se va a emitir en HBO Max estamos hablando del personaje que interpreta Ana Diop y que va a ser especialmente importante de cara a la tercera temporada estamos hablando de un traje que yo sé que Diego después me va a decir que no le gusta mucho porque ya hemos visto trajes de DC en las últimas semanas y no lo han terminado de gustar y me da a mí que con este vamos a ir igual pero bueno es un traje que yo diría que no calca en concreto ninguno de los del cómic pero que sí tiene muchos elementos que hemos visto en las viñetas es cierto que es una mezcla un poco rara de hecho entre las imágenes que han lanzado han dedicado una en concreto a hacer un común zoom a cada uno de los detallitos que tiene para poder ver todo con lujo de detalles y hablamos por un lado de una imagen promocional donde vemos a la propia Diop enfundada en el traje y por otro lado tenemos un arte conceptual típico de arte que se hace previo al diseño del traje no podemos ver incluso como se concibió y después como se acabó llevándola a la realidad yo creo que es un traje bastante potente yo como siempre digo con los trajes a esto hay que ver los movimientos a ver que tal queda a ver como luce cuando se mueva cuando empiecen a dar los efectos de luz y demás pero sí que coincido también con muchas de las opiniones que hay hay gente que está enamoradísimo con el lógico pero también hay gente que le critica como yo que yo por lo menos no termino de ver ahí a Starfire sí es cierto que hay muchos elementos de las viñetas pero yo es que no termino de entender muy bien a esta concepción del personaje no lo sé yo no la termino de ver también reconozco que no soy un experto del personaje pero en lo visual a mí no me termina de transmitir la imagen de ella ¿tú cómo lo ves Diego? no, ahora todo lo contrario sí me gustó vaya, vaya, vaya no coincidimos no coincidimos sí, ahora creo que era una actualización necesaria para el personaje eso sí pues el traje aún con sus reservas lo veo lo suficientemente bien mucho mejor que los anteriores diseños que se tenían y pues creo que esto era el pie derecho con el que tenían que iniciar en lugar de pues adentrarnos toda esta polémica por los trajes, el abrigo, el look del cabello ahora lo que tengo la duda es por qué el look de cabello se ve apagado a comparación de las anteriores temporadas espero yo pues también no solo el movimiento sino también los efectos especiales pues le den justicia a este personaje de la serie Titans que bueno ya urge urge ver cómo pues van a desarrollar la historia ahora ya que pues en el apartado de trajes creo que vi una discusión en Facebook que eso es una de las partes más potentes de la serie pero ahora solo falta que la serie adopte la identidad que tanto necesita que encuentre que encuentre su identidad y pues ya se dejen de este tono entre sombrío y bastante serio que llevaban en las primeras temporadas esto pues en beneficio para las historias que quieran mostrarse ya esto pues es como señal de que ya van a tomar la onda más fantasiosa de lo que implica pues el mundo de los Titans si totalmente a ver coincido que esto es una aunque no me termina de convencer evidentemente es una mejora porque lo que era el aspecto de este personaje en la serie pues era de lo peorcito no estaba ahí dejado de lado y no terminaba de lucir bien por ningún lado así que a poco que lo han hecho pues evidentemente suma y se agradece así que una maravilla como tú dices a ver si explotan más ese lado pues más de ficción que tiene este personaje Jorge, opiniones? pues yo voy esta vez al palo contigo o sea es una mejoría con respecto a las dos primeras temporadas en las que no había traje pero estoy más de acuerdo con el meme que ha estado circulando en las redes sociales que se compara el traje que llevará Corey en la tercera temporada con el de los Power Rangers o sea para mí me parece un Power Rangers o sea es que era un poco más pero en serio Red Hood tenía un pase y aún así ya aparecía un casco de Iron Man pero es que esta mujer pues bueno sí luce mejor en el modelo que han escogido que en el diseño que prepararon pero aún así no es Starfire es un Power Ranger o un o un traje aleatorio que harías para un superhéroe pero no es Starfire al menos que yo haya visto en los cómics que a lo mejor me equivoco ¿sabes? y ahora Diego va y nos pasa el número donde salía así ¿sabes? Sí, sí yo estaba mirando y yo creo que no hay ningún cómic en concreto que sea un calco ni nada ya digo muchos detallitos eso sí que evidentemente a los fans más conocedores del personaje dicen ostras mira este detalle este detalle este detalle pero como tal en conjunto yo creo que no hay ningún cómic puro y duro que digan así es este poquito a poco nos están soltando detalles nos están soltando ideas de lo que podremos ver en esta serie como ya digo Starfire va a ser pieza muy importante muy destacada de la trama principal de la serie yo reconozco que estoy todavía enfrascado en la segunda bueno de hecho la empecé hace poco y cuesta yo reconozco que esto a mí me está costando un poquito la segunda temporada cae bastante ya me lo dijo Diego que en su momento creo recordar que la dejó de ver pero yo la he empezado a ver y me está costando que tú continúas Álvaro que tú continúas si yo continúo porque es que yo lo dejé yo lo dejé el final de la primera y el final de la primera quieras que no hombre te deja cierto gusanito cierto gusanito sabes yo ven aquí tengo un fin de semana en plan a lo bruto y digo hostia pues mira pues no está mal te deja así un sabor muy de conjunto que te gusta y dices venga vale pues me puedo llegar a arriesgar con la segunda vi el primer episodio de la segunda que es una ida de olla que te deja en plan what the fuck es esto vale esto que se les ha ido por aquí que de hecho yo lo veo con mi novio mi novio estaba flipando cada minuto que pasaba diciendo que está pasando esto que está pasando esto que está pasando esto que está pasando y yo diciendo se les ha ido tranquilo se les ha ido se les ha ido no te preocupes porque estaba cada vez flipando más y ya después cambia el tono y se va a una ida de olla aún peor porque es súper tranquila baja el ritmo de una manera impresionante y creo que voy por el creo que voy por el tercer episodio de la segunda temporada o sea todavía me queda un tercio dos tercios de lo que son la serie de lo que es la temporada no lo sé hasta donde llegué yo que es la introducción de Conor King o sea Superboy fue lo mejor que vi la temporada y ya dejé verla por cuestión de tiempo y también las otras cosas pues sí creo que ese fue el punto más alto de la temporada así que tú sigue viendo pues me da a mí que eso pasa si no en el siguiente en el otro yo creo que no bueno no el siguiente es el de Aquaman creo que es el siguiente episodio es el de Aquaman no Aqualad perdón y será el otro entonces el de Conor el de Conor bueno yo le estoy dando la oportunidad a ver a ver dicen que esta temporada tercera puede ser mejor yo que sé vamos a hablar bueno yo te digo que he visto algunas cosas del final de temporada porque yo me quedé creo que en el 4 que no sé cuál es ese ya no me acuerdo pero vamos o sea no es que me llame mucho la atención o sea es que le han dado un tono demasiado serio para lo que es los Titans o al menos para la imagen que tengo yo de los Titans entonces yo tengo en mente la serie que hicieron a mediados de los 2000 sabes que esa era vamos una de las que más bella y claro me pones esto y es un choque en plan de no es como muy Nolan sabes sin llegar a meterme con Nolan pero es muy Nolan es muy el universo casi de este de Batman aparte a mí no me gusta tampoco el tema de el papel que está aquí asumiendo Dick no sé no me no me convence no me convence nada está ahí un poco un poco raro y unas figuras ahí están todos muy encasilladas no lo sé tiene mucho fallo no se vaya a seguir viéndola y a ver por dónde sale a ver si a ver pero me da a mí que no me va a convencer bueno a ver cómo va y bueno recordemos que esta tercera temporada sigue todavía sin fecha de estreno porque ha sido una de las múltiples series bueno prácticamente todos que se ha visto afectada por por la pandemia y por tanto todo se ha retrasado y ahora mismo están de producción así que no se sabe nada de fecha seguiremos esperando pero de la que si han empezado a sonar una potencial fecha es de la segunda temporada de Stargirl una de las nuevas series y es que llegó la temporada pasada que llegó por la plataforma DC Universe y que ahora pasará a emitirse por la cadena de televisión de CW y bueno básicamente la fecha ha venido de manos de una de las actrices de la serie de 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 Ivete Montreal no sé si Ivete Montreal que es la encargada de interpretar a Will Cut en la serie una de las mejores amigas una de las primeras integrantes de la JSA de Courtney y que parece ser que en un directo pues soltó que iban a llegar iban a estrenar su segunda temporada en el próximo mes de abril bueno esto es una fecha estimativa de momento no han dado muchas fechas nada más que han dado la la de los primeros meses del 2021 en el que se van a estrenar cosas que son enero y febrero y van a llegar pues la segunda temporada de Batwoman la cuarta de Black Lightning que recordemos es la última la temporada 7D de Flash y el estreno de Superman y luego si ya estáis se han quedado y parece ser pues bueno que Stargirl podría llegar en abril de momento poco más que podemos añadir no sé si alguno queréis comentar algo en concreto o de la serie o de esto no sé si algo nothing es que yo Stargirl la tengo pendiente es una de las que todavía no he empezado pues mal porque yo la vi avancemos avancemos Diego dice directamente que avancemos bueno yo si te voy a decir que por lo menos dale a la oportunidad porque a mi me gustó es cierto que te tienes que mentalizar de que tienes un momento adolescente pero bueno por lo demás se disfruta dicho esto vamos a irnos directamente a la gran pantalla de DC nos vamos a ir al cine y en concreto con uno de los grandes rumores que ha sonado esta semana que puede ser de lo más interesante que hemos tenido y es que se dice que la actriz Linda Carter podría retomar el papel de Wonder Woman como hizo en la mítica serie de los 70 para aparecer en la película de The Flash que recordemos va a adaptar el arco Flashpoint esta película como sabemos pues va a introducir a tope el tema del multiverso en el cine de DC y de hecho pues va a tener el Batman de Michael Keaton ya está confirmado y también el Batman de Ben Affleck que también está confirmado es decir vamos a tener ahí el multiverso y como parte de ese multiverso pues parece ser que podríamos ver a Carter eso si se dice esto es un rumor que todavía están de negociaciones y que habría que ver pues como encajaría porque la verdad es que esto podría ser pues una Wonder Woman de otro universo una Wonder Woman de otra línea temporal alternativa se podría reutilizar la Wonder Woman que ella ya fue otra versión de Wonder Woman la verdad es que ahí la puerta está abierta pero sin lugar a dudas esto sería un golpecito un dardo ahí al corazoncito de los fans porque yo creo que hay mucho cariño hacia Carter yo creo que su interpretación de Wonder Woman en aquella serie pues marcó a toda una generación evidentemente es una serie de los 70 no podemos pedir la espectacularidad de hoy día pero incluso así funcionaba muy bien y como ya digo yo creo que está en la retina de muchísima gente como una gran interpretación de Wonder Woman aportó muchísimo hay que decir también que la actriz ha hecho apariciones en series como Smallville o incluso en la reciente Supergirl e incluso participó este verano en el evento DC Fandom en el panel de la película Wonder Woman 1984 es decir que ella de una forma u otra pues ha seguido vinculada al mundo de DC es cierto que en Supergirl no interpretaba Wonder Woman ni en Smallville creo que tampoco eran otros papeles pero ella digamos que ha seguido vinculada ya digo yo creo que esto sería un acierto y sería interesante verlo que sea únicamente un cameo yo creo que esto molaría yo creo que molaría tú como lo ves Diego bueno yo creo que la señora Carter todavía aguanta para poner ponerse el traje de Wonder Woman de nuevo de hecho ya lo había mencionado en un anterior programa y quisiera que su versión de la misma manera que tentativamente esperamos a que Bad Keaton interactúe pues con Bad Flick ella pues interactúe con Wonder Gal con Gal Gad que también se había mencionado que se estaba en negociaciones para aparecer aquí es que bueno básicamente eso de recuperar a los personajes o las versiones previas los personajes pues es una apuesta arriesgada yo mismo lo admito pero también interesante y enganchante pues creo que esta película de Flash puede abrir puede abrir pues aristas interesantes para el multiverso ese y hacer que todo converja eso sí es un es un riesgo que pues nos mantiene cautos pero pues habrá que ver qué tanto se corre recurriendo a estos personajes pasados por ejemplo si tenemos ya pues a Michael Keaton tentativamente también a Linda Carter solo faltaría ahí pues Brandon Rugg que él técnicamente es también la misma versión de Superman que hacía Christopher Rip pero pues en continuidad y pues ahí ya tendríamos a otra trinidad la otra trinidad del multiverso que interactúe con los personajes del DCU que ojalá también aparezcan es que bueno esta película esta película pues está tirando por recursos quizás muchos argumentos que sea la nostalgia o solo por el fanservice pero pues de que van a ser algo igual de espectacular como se hizo en el crossover de CW pero recargado para la pantalla para la pantalla grande ¿Tú Jorge? ¿Cómo lo ves? Vale a ver yo señalando lo que dice Diego de que no se sabe si hacen tanto por fanservice como por nostalgia me parece bien pero y es que yo soy el hombre de los peros tengo un problema con que esto se haga en la primera película de Flash porque tal y como ha señalado Diego cuando dice que si a lo mejor meten también a Brandon a Brandon Ruth ya tendrían la otra Trinidad como hicieron en el crossover de CW el problema es que el crossover de CW venía precedido por seis temporadas de una serie siete de otra y cuatro de otra es decir había camino aquí le estás metiendo a la primera película de Flash que debería centrarse en Flash y en quien es Barry Allen porque lo estás presentando en un universo cinematográfico no televisivo en el que nadie lo conoce más allá de un cameo y una película y en La Liga de la Justicia pues no sé lo veo como sobrecargar demasiado la atención a otros personajes que no digo que no se la merezcan o que no hayan aportado su granito en DC para merecérsela pero sí quitándole el protagonismo que debería ser de Flash para su película para una primera película a mí me parece ya pero es que para mí para una primera película me parece demasiado me estás poniendo algo que yo esperaría a lo mejor para el cierre de la trilogía o para la segunda película o para la cuarta es decir algo que me digas Dios mira alguien se están juntando no el origen del chavalín o sea hay un tema de concepto no sé muy bien por qué lo han hecho así porque parece que tienen clarísimo que esto iba a hacerse así con no sé si han aprovechado la rueda que ha empezado a rodar con Crisis on Infinity Earth que ha abierto ahí la puerta al multiverso y han dicho bueno pues ya que aprovechamos lo juntamos con la película de Flash hacemos Flashpoint si ha coincidido o que vino antes que vino después pero es cierto estoy contigo que esta película viene demasiado pronto para esto no es el momento de introducir este evento yo supongo que será lo que hemos dicho para reiniciar un poco el cine de fe que parece que está un poco patas arriba en el sentido de hay que aclarar conceptos y hay que aclarar en qué película en qué universo en qué tierra se sitúa cada película y habrán dicho bueno pues va a ser el momento ahora directamente con Flash y se viene al modo de reinicio igual que lo fue Flashpoint en su momento o la película animada mismamente no sirvió para eso ayudó a partir de aquí pues empezamos un nuevo momento pero sí todo muy precipitado estamos con estos aquí la cuestión con Flash es que a manera de película en solitaria ese tren ya pasó hace mucho ahora se maneja como evento y por eso pues con el poco bagaje que se tenga el personaje así es como pues van a recurrir al multiverso ya cuando pues se estrene la película es arriesgado sí pero bueno creo que también hay que reconocerle que a Warner y a DC que entre todos los errores que pudieron haber cometido pues ellos sí asumieron los riesgos para sacar adelante sus proyectos ya sea ya sea pues reiniciar con Batman o hacer el primer crossover entre Superman y Batman crear a la liga traer a Wonder Woman después de muchos años de no saber a qué lugar dirigirse se sacrifica el entorno de una película individual bueno o sea yo que más quisiera volver a ver las bases de Barry Allen con sus rogues y con todos los demás pero bueno esto creo que esto tiene un motivo esto ya es un motivo superior por el cual pues se tendrá que sacrificar eso pero pues tendrá que hacerlo y pues la cuestión de reinicio yo no quisiera reinicio yo quisiera más bien tipo aventura a lo largo del multiverso y que ahí aprenda lo que tenga que aprender en esta película el Barry Allen de Ezra Miller también hay que ser claros no va a ser una adaptación de Flashpoint mínimo solo veremos un evento algunos elementos de esa historia en lo que pues conlleva pues lo de su madre y Reverse Flash posiblemente y pues toda su dinámica que lo hace ser Flash pero todo lo demás pues ya es un una aventura posiblemente una aventura entre pues el multiverso de adaptaciones de DC sí sí totalmente sí pero me sigue pareciendo un Leo o sea Warner toma riesgos pero toma riesgos que luego no asume consecuencias es decir parte del éxito de Marvel ha sabido escuchar y saber que cuando cometí un error no intentar deshacer las huellas y hacerlo mejor sino corregir lo que se podía en cambio aquí Warner hace y de lo que acierta tira para adelante y de lo que no pues vamos a correr un tupido velo que aquí no ha existido ¿sabes? y eso tampoco es así entonces a mí me parece que si estás presentando un personaje por primera vez en una película en solitario suya porque no es que lo presente ya como personaje en sí entre ese universo que ya ha sido presentado sino como su propia película tenga que compartir protagonismo con otros pesos mayor otros pesos perdón más pesados que él que son el Batman de Keaton y en el caso de que las negociaciones salgan adelante la Wonder Woman de Karte es que está compartiendo una cosa es que haga cameos pero aún así es como lo que ya se debatió y en algunos puntos yo estaba de acuerdo con la gente que se quejaba de Iron Man en la primera película de Spiderman en solitario pues un poquito ves como lo montaron y dices pues mira hasta tiene sentido pero tiene razón que muchas veces la película debería centrarse en el personaje al que le estás haciendo porque para algo es su película para algo estás presentando desarrollando ese personaje si no como dice Diego si esto iba a ser un evento pues plantearlo como un evento y mete más personajes para que sea un flashpoint en toda regla no me hagas como Marvel que cogió lo de la era de Ultron y solo porque el nombre molaba porque de la era de Ultron la película no transcurre ni en una semana que me estás contando y ni siquiera se parece ni una pizza a lo que era la era de Ultron en los cómics que era una idea de olla también de lo suyo eso es lo que a mí me raya sí, sí yo creo que aquí lo que ha hecho intentar matar también varios pájaros de un tiro van a coger van a adaptar y también yo creo que es eso es intentar diferenciarse la película porque también tienen que arrastrar con el tema de que ya existe una serie de flash es que se tienen que diferenciar mucho entonces pues vamos a matar varios pájaros de un tiro vamos a hacer el evento vamos a presentar a esta versión de flash no le vamos a dar una película en solitario porque vamos a repetir los villanos que ya hemos visto en la serie tenemos que hacer algo diferente y además nos ayuda pues a situar de nuevo todo el universo de DC yo creo que va un poco ahí que sí, sigue siendo forzado pero yo creo que esa es la lectura que están intentando pues hacer pero bueno coincido yo coincido completamente que esta película me da vértigo en el sentido de que puede salir muy bien o puede salir algo malo a mí lo que sí me gustó es que veo a los implicados a Muchetti creo que era Andy Muchetti podía ser el director si no recuerdo mal que incluso a la no sé si era la hermana o la esposa que era Bárbara me acuerdo ahora que es que también está implicada como productora y yo los veo muy implicados con lo que se quiere hacer ellos tienen muy claro el tema del multiverso que todas las películas que eso lo ha recalcado mucho todas las versiones que hemos visto de DC siguen existiendo y que todo eso forma parte de ese multiverso no sé en ese sentido los veo tan comprometidos y los veo con una idea tan clara que yo ahora mismo me invita a crear y a confiar en lo que se va a venir evidentemente vamos a tener que cerrar los ojos porque es que además se viene una situación un poco rara con el tema del ataque de Justice League y ya si viene el Ayer Cut como se dice también que puede ser que venga ya apaga y vámonos porque todo lo que hemos visto hasta ahora desde luego se va en otro en otro sentido así que no es fácil no es fácil lo que se viene hay que cerrar los ojos creerse mejor dicho olvidarse lo que hemos visto antes y empezar a mirar pues a partir del 21 en adelante según que cosas porque si no pues un jaleo esto bueno bueno a ver a ver cómo sale y de una Wonder Woman pues nos vamos a otra Wonder Woman porque esta semana también ha habido novedades de Wonder Woman 1984 porque como sabemos finalmente ya Warner movió ficha y decidió estrenar la película tanto en cines como en streaming en el caso de Estados Unidos y no sé si era también Canadá básicamente en los países en los que está disponible HBO Max que son contados con los dedos de una mano y en el resto de países optó por directamente estrenarla en cines bueno pues ya hay un listado completo o prácticamente completo de cuando se estrena la película en cada país sigue habiendo algunos que están todavía pendientes de terminar pero bueno a grandes rasgos están casi todos los países y abarcan desde el 16 de diciembre hasta el 28 de enero no vamos a listarlo aquí porque entonces nos podremos aburrir todos yo el primero no tengo ganas de que nos aburramos y vamos a hablar de algunas declaraciones que ha dado la directora de la película este es otro tema que yo reconozco que también me cansa ya porque es que llevamos de campaña promocional un tiempecito y a mí seguir escuchando lo mismo de siempre me aburre un poco pero bueno por destacar un poco lo que ha dicho ella dice que resumidas cuentas la propuesta con Wonder Woman 1984 es colocar a Diana en una situación completamente diferente que se tope con un mundo diferente al que conocía para así también conseguir impresionar y sorprender a los espectadores vale la idea es como ya pasó próximamente la primera película es explorar esta Wonder Woman que es una semidiosa y que vive entre mortales y se tiene que dedicar a defender a los humanos de las dificultades a las que nos encontramos sobre todo en aquella época ha comentado también que la idea de las olimpiadas de las amazonas que vamos a ver sobre todo al principio de la película hecho en un flashback pues viene a recalcar esa idea de gran competencia que existe entre las propias amazonas no es por destacar unas por encima de otras y como se tienen siempre que estar entrenando para intentar estar al máximo de su potencial a nivel físico preparada siempre para la batalla y también ha comentado así como otro titular a destacar por lo menos por mi parte que Wonder Woman no es invulnerable que tiene debilidades y que sus mayores debilidades provienen de sus emociones que eso es lo que más inestabilidad le genera y a partir de ahí pues pues básicamente viene a ser débil todo esto pues viene también con la idea de que si haces al personaje super poderoso pues al final se acaba convirtiendo en algo aburrido porque al final pues pocas cosas le pueden acabar haciendo daño pocas cosas le pueden afectar y esa es una de las magias con la que la directora Patiyenki quiere aportar al personaje para que nos convenzca a todos bueno a grandes rasgos es esto no sé si queréis comentar algo de la película algo que hayáis leído estos días ya digo yo que estoy un poco como un poco saturado de toda la información que nos va llegando de esta película tanto de su directora como de su actriz protagonista yo tengo ganas ya de que llegue el veintitantos de diciembre para poder verla porque llevamos un montón de semanas así pues lo mismo yo si estoy estoy emocionado perdón Jorge no 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 estoy ya emocionado por verla que realmente se ha hecho larga a la espera de esta película creo que creo que pues llega en buen momento y más que nada yo quiero resaltar de que ojalá impulse a los estudios o a la industria del cine a buscar estrategias de cómo estrenar las películas porque como mencioné la semana pasada no pueden seguir estando como avestruz metiendo la cabeza bajo tierra y esperar a que pase pues la pandemia y todo esto o sea la verdad que buen ánimo por Wonder Woman que sea quien se aviente el clavado a la piscina de lo incierto pero pues es lo que tenemos yo pues la verdad concuerdo mucho con la directora Patty Jenkins de que pues su mayor debilidad vienen siendo sus emociones porque bueno si recordarán en la primera película en el momento en que pues Steve Trevor fallece como explota ella y pues una escena tan emocional tan emotiva y que realmente a mí me llega me llega al corazón ver cómo pues libera su ira ante todos los que están ahí arrasando totalmente o sea si recuerdan esa escena si cuando muere cuando están celebrando el fin de la guerra al resto de la gente ya se da cuenta de lo que son sacrificados no en la batalla final en la batalla final me refiero ah vale te refieres cuando él explota vale 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 si si cuando explota y pues literalmente saca todo su poder toda su ira ahí antes de pues pasar contra Ares y pues reflexionar que pues la única manera de 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 vencerlo pues utilizando no su ira sino el amor realmente creo que ahí pues es una escena bastante bien lograda que pues te toca fibras a ti fibras sensibles cuando la ves si a ver es es emotiva la escena y tiene potencia o sea a mí me gustó se lo pasaba la película para mí va perdiendo a medida que va avanzando por lo menos a mí no pero lo que sí que estoy de acuerdo contigo Álvaro es que el bombardeo ya es excesivo o sea yo ya he dejado de ver declaraciones tal yo ya tengo el hype necesario para ir o sea yo ya quiero que me ponga en la película y ya está yo ya no veo ni mi spots ni nada porque yo ya suficiente tengo el cupo si de hecho estos días están llegando muchísimos TV spots internacionales que además yo también estamos ya en esas fases que generalmente a mí me suelen llegar en las últimas dos semanas previas al estreno en las que hay tanto bombardeo de spots que yo ya me pierdo con escenas que ya he visto no sé si los spots son realmente nuevos si son un refrito completo pero añaden un plano o sea de ese momento que tú ya no sabes si es nuevo o no y yo ya estoy con esta película y quedan todavía pues prácticamente un mes vale un poquito menos vale pero un mes y ya estoy en esa línea esta semana han salido dos o tres mínimos y bueno ahí estamos lo que sí están saliendo son unas fotazas algunas que otras de Wonder Woman que son espectaculares esas me han encantado y bueno pues ahí estamos ahí está la promoción que bueno es lo que hay estas cosas van así tienen que lanzar spots tienen que generar movimiento y lo que más mueve al fin y al cabo pues son los spots no hay otra precisamente a este nivel promocional hay que decir que el 6 de diciembre es decir el próximo domingo va a haber el evento anual CCXP solo que este año este es un evento que se celebra generalmente de manera física en Brasil este año se va a hacer de manera digital en online y se va a llamar CCXP World básicamente ¿en qué consiste? no lo sabemos se están conociendo muchos paneles muchas presencias de muchas cosas y dos que han confirmado ya su presencia son Wonder Woman 1984 y también The Suicide Squad de James Gunn lo curioso que los dos están citados o mejor están ahí se dice que es el 6 de diciembre y se dice a la misma hora que va a ser a las 9 de la tarde o a las 9 de la tarde o a las 9 de la noche mejor dicho en España es decir que entiendo que vamos a estar ante un panel común de temas de DC lo que pasa es que nada más que han anunciado estas dos películas no han dicho nada de si va a estar Batman ni si van a estar pues a lo mejor Flash no se sabe nada de eso solo han dicho estas dos no sé si en los próximos días dirán algo y esto sí me ha resultado curioso porque ya el año pasado sí que la CCXP de 2019 estuvo presente Wonder Woman y de hecho allí se lanzó el primer tráiler promocional de la película es decir resulta curioso que justamente un año después pues tengamos esto ya nos metemos ahí en una dinámica pero bueno no solo que nos tienen preparados hay mucha gente que está esperando el primer tráiler oficial de Suicide Squad para ese próximo domingo pero no sé de Wonder Woman que nos pueden llegar a lanzar porque prácticamente ya está todo vendido ya está todo dado y yo creo que Patty Jenkins y Galgado irán a ese evento porque ya estuvieron el año pasado y durante toda la campaña promocional han estado muy activas no me extrañaría nada que estuviesen allí que hubiesen grabado un vídeo que hubiesen hecho algo que tampoco se sabe si va a hacer algo en directo o si va a ser algo ya pregrabado algo enlatado a lo tipo DC fandom que no se sabe nada pero sí vamos a recibir novedades no sé si alguno habéis oído algo o os hacéis una idea de lo que puede ser tú Diego has visto algo por los foros de Facebook o algo hasta el momento no solo pues lo mismo que se espera que sea un evento como el del año pasado estudo mucho que traigan cosas de Batman o de Flash porque esas películas todavía siguen en desarrollo pero que fácil si veremos lo de Suicide Squad y Wonder Woman 84 ya que están a la puerta de la esquina si todo va bien tú Jorge algo yo que va o sea literalmente estoy sincero hasta que no pasaste el guión de este podcast o de este noticiario no me había enterado que existía la CCXP Words o sea no me habían enterado que existía horroroso 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 estoy a punto de devolver mi carnet de fans ¿sabes? de los cómics e irme ya por la puerta horrible 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 bueno está creo que ya está aquí con nosotros Airroll no sé si algo querrá por aquí añadir Airroll nos estás escuchando muy buenas muy buenas Álvaro buenas Diego buenas Jorge un placer compartir un domingo más con ustedes un placer Airroll ¿cómo están? dale dale sí estaba viendo lo de lo de Wondekuma yo creo que de Wondekuma 1984 no debe haber nada en el o sea debe ser como dice Álvaro algo pequeño en la CCXP pero sí espero con ansia un trailer oficial de CSA Squad realmente lo espero espero que ahí aprovechen esa plataforma y lancen un trailer de la película a ver si es verdad a ver que nos tienen preparados yo creo que va a ser algo muy 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 light creo que va a ser muy sencillito la CCXP del año pasado sí fue más intensa pues recuerdo ahí hablando diferentes comentarios directora y actriz fue un poquito intenso los eventos como siempre se viven muy mal sobre todo por la parte de los que estamos aquí redactando traduciendo y cosas porque suele ser intenso y un poquito coñazo vamos a ser sinceros pero yo creo que este año va a ser tranquilito vamos a ver que nos depara y seguimos hablando de Wonder Woman y de las Amazonas porque en esas declaraciones que ha dado Patty Jenkins ha hablado de ese spin-off que sabemos que está en proyecto que es una película situada en el mundo de las Amazonas en concreto estamos hablando de un spin-off sobre las Amazonas de Temisira esto es un proyecto que anunció así un poquito de manera secundaria en una entrevista con una historia que estaba escribiendo Geoff Jones y la propia Patty Jenkins y esta vez ha dado más detalles de lo que nos depara en ella dice que será una historia ambientada entre Wonder Woman 1984 y Wonder Woman 3 que todavía no tiene título pero que sí ya la directora ha dicho que tiene básicamente una historia que quiere contar y que seguramente será la última que ella dirija para esta esta en spin-off decir también que ella misma ha dicho que no se ve como la directora al frente del proyecto pero con todo eso está en el aire y dice en concreto que sobre la historia pues va a haber una serie de giros y vueltas relacionadas con lo que sucederá tanto en 1984 como con Wonder Woman 3 es decir que yo creo que esta película va a haber que verla un poco como Wonder Woman 2.5 o algo así vale la presencia de Wonder Woman como tal no está confirmada pero tampoco está descartada dijeron que podría ser que apareciese pero bueno las protagonistas son realmente las amazonas de Temis Cira y parte además de hecho desde el momento en el que Diana abandona a Temis Cira por lo que ha dicho la propia Jenkins yo de todas formas sigo viendo este proyecto como algo que muy poca gente ha pedido muy poca gente lo quiere ver y yo diría que esto debería ir a HBO Max cuando saltó la noticia de que Wonder Woman 1984 se iba a estrenar en cine y en streaming publicamos ahí un pequeño artículo porque a raíz también de que lo publicaron en Hollywood Reporter de cómo eso abría la puerta a que este tipo de proyectos se tuviesen que dirigir hacia HBO Max no tiene sentido hacer un spin-off de las amazonas o el spin-off de la fosa de Wacom Man en cine es decir eso lo demás que te lo lleves a HBO Max que la historia forme parte de un conjunto común totalmente si te lo aplaudo y además gusta pero no creo yo que esta película vaya a aportar tanto a la historia de Wonder Woman 3 yo no creo que sea tan tan pilar fundamental pero bueno por lo menos están aquí intentando justificar por qué la van a hacer ¿no? que encaja ahí en medio básicamente es lo que nos viene a decir comenzamos ronda de opiniones Diego ¿cómo lo ves? bueno me late me gusta que vaya para HBO Max o si tiene la suerte de ir en cine yo no le pongo impedimento he disfrutado de algunos spin-offs en cine pero que sepan cómo priorizarlos ahí yo quisiera ver a las Wonder Girls de las cuales platicamos la semana pasada o en su defecto a las otras amazonas porque bueno créanlo o no varias de las amazonas que aparecen tanto en Wonder Woman como en Justice League y también posiblemente en Wonder Woman 84 son personajes que de hecho vienen de las páginas del cómic aunque no se mencionen sus nombres hay varias de ellas está Menalpe y bueno no tengo los nombres a la mano pero sí las que acompañan a Hipólita y a Diana ahí son personajes que vienen del cómic que pues trabajándolas y pueden dárseles personalidad pero también quisiera ver ahí a las Wonder Girls a Donna Troy a Cassie Sandsmark a Nubia a Atenea y pues a la recién debutada que ya era Flor que va a aparecer próximamente o sea me gustaría que tomaran algunos de sus personajes y pues verlos como como pues en su historia que quizás Temisir es un mundo más profundo lo cual aún no hemos explorado dentro del contexto live action del DCU obviamente Jorge pues a ver yo estoy de acuerdo contigo a mí me parece bien que todo aquello que pueda ampliar el lore o el mundo en el que se desarrollan estos proyectos me parece bien lo que yo veo es que se está enfocando mal todo al cine no o sea si tienes una plataforma como es HBO Max que no es tan parecida a Disney Plus vale porque por lo menos HBO ya cuenta con otros tipos de contenidos pero si ya tienes una plataforma así pues me parece absurdo gastar la carta de un contenido que podría servir para atraer el público gastarlo al cine en el que a lo mejor a la gente que no sea muy interesada del mundo de los cómics o que no le haya gustado el concepto de por ejemplo una película sobre la fosa como decías de Aquaman o sobre las amazonas pues que no vaya y es que va a ser una pérdida luego para para Warner Warner la va a cancelar cualquier otro proyecto parecido y a lo mejor entre ese proyecto había alguna idea también muy buena o cualquiera de estas que habiéndose desarrollado en como miniserio o lo que sea hubiera tirado mejor que una película de 120 minutos pues me parece como tirarse un tiro en el pie es decir Warner no sé qué hace que siempre tiene buenas ideas pero las ejecuta de la peor forma posible o sea es como tengo la mejor idea del mundo pero la voy a ejecutar pero vamos como si lo estuviera haciendo un niño de dos años entonces no lo entiendo que malvado Jorge está a tope de hecho lo recuerdo igual antes que era también súper crítico con DC y sigue exactamente igual es fiel a sus valores y a DC no le va a dejar pasar una además como DC no ha podido estrenar nada en este tiempo pues ahí lo tiene ahí a tope le estoy dando una razón en que por ejemplo Warner sí se ha habido hacer bien las cosas cuando deja libertad a mí Wonder Woman la primera me gustó muchísimo o sea era un camino increíble y Shazam la he disfrutado también como un niño e incluso voy a decir que hasta Aquaman la disfruté tiene sus cositas que bueno pero la disfruté ¿sabes? pero son cosas que se hacen con cabeza por lo menos con una libertad creativa pero esto esto me parece intentar rentabilizar en el cine algo que podría rentabilizar lo mejor en otro en otra plataforma bueno, bueno, bueno estamos ahí estamos ahí hay que pelearlo esto pero bueno a ver Errol ¿cómo ves esto? realmente no sé comparto muchas de las opiniones de ustedes yo tampoco le veo mucho sentido a esta película igual que a la de las cosas así que no sé eso de que creen si lo llevan al cine no creo que sea como dicen ustedes una una buena idea me parece que no no va por ese camino y con respecto a HBO Max sí es una buena manera de atraer público pero de todas maneras HBO Max tiene una base de público bien fundamentada tiene HBO en el nombre así que realmente puede ser un buen tirón pero igual no sé no sé qué es lo que pretende hacer con con esta película si fuera una película de terror quizás porque las películas de terror normalmente por ejemplo el modelo Blumhouse que cuesta muy poco y recauda normalmente no mucho pero da suficiente para cubrir los gastos pudiera funcionar un poquito mejor lanzarle el cine pero como esto evidentemente no es una película de terror por supuesto entonces es muy complicado no sé hay una es como dicen ustedes en el cine se huele a pérdida pues no le veo así tanto de tirón realmente por mi caso no pues a mí no sé puedo ser el único de la mesa que a mí Wonder Woman no me ha gustado mucho de todas las de DC es la que menos me ha gustado así que este proyecto igual no le veo mucha para mí no le veo esperanza si comparto con Diego y quizás las diferentes versiones de Wonder Gear y alguna que otra Amazonas bastante conocida pueda tener cabida aquí en este proyecto y quizás el enlace que yo hablo con Wonder Woman 3 es que uno de estos personajes salga en la próxima película de la Amazonas es para eso puede ser que más o menos le he puesto un poco de atención a la película sí sobre todo es eso yo creo que puede ser lo más interesante que aparezcan otros Amazonas otros personajes y ya está porque yo creo que no hay mucho que rascar es que es eso de donde no hay no se puede sacar y es lo que hay que ser consciente y punto porque decían la gente no esto puede ser hasta una serie de HBO Max hombre tampoco nos vengamos arriba que tampoco y tanto tampoco y tanto si metes a otros personajes sí porque ya son otros héroes ya están metiéndote en un trasfondo pero si es lo que hemos visto en las películas con esos personajes yo creo que no hay mucho más pero bueno a ver a ver qué hacen a ver cómo se va concretando todo esto porque tampoco es un proyecto que esté completamente confirmado es algo que está ahí bastante avanzado y hay intención de hacerlo pero bueno no está puramente confirmado ni luz verde ni nada y bueno dicho esto vamos a cerrar ya eso de DC y nos vamos a ir a Marvel y comenzamos con una fecha señalada que hemos tenido esta semana que es este pasado 25 de noviembre porque hemos tenido el 70 cumpleaños de una figura muy especial del mundo de los cómics y concreto del mundo de los mutantes de los X-Men no Diego que hemos tenido esta semana esta semana hemos tenido el 25 de noviembre el 70 el cumpleaños número 70 del guionista y es el guionista Chris Claremont él es conocido principalmente por su aportación y pues su gran contribución a la mitología de los X-Men de Marvel Comics bueno ¿quién es Chris Claremont? bueno pues gracias a él tenemos los pilares fundamentales con los cuales los mutantes los X-Men son conocidos hasta el día de hoy y por el haber escrito y creado escrito sagas y creado personajes míticos que hasta la fecha siguen siendo pues piezas fundamentales dentro de los mutantes Chris Claremont nacido en Londres e Inglaterra entró a trabajar en la industria del cómic principalmente a Marvel Comics a finales de los 60 alrededor del 69 y luego es cuando entra pues esta segunda etapa que se llamó el Second Genesis de los cómics de X-Men en el cual pues él no participó en la no participó del principio pero luego posteriormente se reunió con el equipo creativo para lanzar a estos nuevos personajes que recién habían debutado precisamente en el 75 76 que era el cómic Giant Size X-Men el cual pues internacionalizaba al equipo trayendo a personajes míticos como Colossus Wolverine Tormenta Sunfire y muchos otros personajes incluyéndolos a los X-Men a partir de cierto momento bueno este equipo que creó este cómic no se quedó con el resto de la serie recuerdo yo haber visto un documental llamado Generación X allá por 2006 venía entre los extras de X-Men The Last Stand de la película X-Men The Last Stand y pues relataba mucho la historia que han tenido que habían tenido hasta ese momento los X-Men en los cómics bueno yo recuerdo que mencionó Claire Moon en esa entrevista que le hicieron el ánimo que tuvo para pues pedir pedir que le dieran a él el cómic de los X-Men en el cual duró casi 17 años desde 1975 hasta 1991 y como guionista principal del pues el título de Uncanny X-Men esta saga creo bueno a lo largo del tiempo que estuvo dentro de los cómics de los X-Men es cuando surgen historias como Días del Futuro Pasado Dark Phoenix X-Men God Loves Men Kills de los cómics y aquí es cuando surgen más personajes como Kitty Prye el Imperio Shear Dark Phoenix Moira McTaggart William Stryker y muchos otros personajes que pues como sabemos en las distintas adaptaciones que han tenido los X-Men tanto en la pantalla chica como en la pantalla grande pues han bebido estas historias que realmente pues hasta la fecha siguen definiendo a los X-Men pues en todo lo que han sido y pues toda la toda la carga de historia que han llevado a cabo Chris Claremont pues su run original pues terminó en los 90 pero pues ha seguido bastante ha seguido pues bastante ligado al título de los X-Men trabajando dentro de Marvel Comics ha escrito para Dark Horse algunos crossovers bastante peculiares que también involucraban pues a los personajes de la franquicia Alien también sobra decir que él ha sido uno de los pocos guionistas de cómics que ha logrado tener cameos dentro de las películas él aparece precisamente en X-Men de Last Stand de 2006 en la escena introductoria junto con Stan Lee él aparece como un señor que en esta escena en donde Jim Gray está demostrando sus poderes su máquina podadora pues sale volando por los aires porque pues la telequinesis de Jim Gray y en X-Men 10 del futuro pasado aparece en una escena inicial al principio de la película en donde él es como una especie de escenador que están platicando con Bolívar Trask ahí interpretado por Peter Dinklage o sea él ha tenido pues sus apariciones puntuales porque bueno seamos honestos él es el segundo padre de los X-Men en el mundo de los superhéroes hay dos tipos de padres el padre que crea y el padre que le da su identidad el padre que da pues su estilo y con ello se queda y ese estilo pues es aporte que hizo hay un estilo que se queda y ese es el estilo de Claremont que dejó con los X-Men algo parecido podría ser Dennis O'Neill con Batman en DC Comics o John Byrne con Superman pero ahí está uno de los colaboradores pues frecuentes que tuvo pues Claremont en su época de apogeo con los X-Men era pues precisamente John Byrne que también pues es conocido por trabajar los Cuatro Fantásticos con Superman y Dave Cockrell él pues de él vinieron pues las bases de los personajes como Nightcrawler y demás y bueno también recuerdo también recuerdo que alguna vez Claremont mencionó que se inspiró en una amiga que él tenía de joven para crear al personaje de Kitty Pryde de Shadowcat que bueno como todos conocemos uno de los X-Men más emblemáticos que existen pues ha trabajado en Dark Horse en Wild Storm Image Comics Marvel no solo ha trabajado en X-Men también ha trabajado en los títulos de Daredevil él también pues es uno de los principales responsables por el personaje de Capitán Bretaña un personaje que quisiera que el UCM adaptase un día Psylocke la hermana de Capitán Bretaña que también pues ya vimos en X-Men Apocalipsis que quisiera que pues que quisiera que la retomaran para para dentro de las películas pues gracias a él fue uno de los principales impulsores que pues nos dio a los New Mutants a los nuevos mutantes de los cómics aunque él directamente no los creó pero sí fue quien los escribió y parte de su historia del Demon Beer se ve en la película que tuvimos este año como saben pues me gusta pues platicar un poco porque no hay que dejar los cómics de lado así que bueno si quieren empezar con X-Men les recomiendo pues las historias que creó pues Claremont entre ellas Días del Futuro Pasado Dark Phoenix o o también esta saga de God Loves Men Kill realmente creo que fueron pues aportaciones bastante notables para los X-Men con las cuales pues no serían pues estos personajes tan grandiosos como lo son hoy en día y pues ese es el aporte que hizo Claremont para los mutantes bueno es una figura que todos conocemos de una forma u otra que es como tú ya has dicho en este magnífico resumen una pinza clave de lo que son los X-Men del tratamiento de su identidad y ha dejado también algunos de los arcos más espectaculares y que son la señal de identidad de los mutantes que yo creo que no se puede entender a los X-Men sin Claremont como tú bien dicho pues es su padre uno de sus padres también en cierta forma y bueno poco que añadir también magnífico el resumen que has hecho yo reconozco tampoco soy especialmente amante del mundo de los X-Men evidentemente he leído cómic me he leído cosas pero no soy suficientemente conocedor pero sí me he ido a esos arcos clásicos de X-Men que son los que he leído y evidentemente pues ahí están las aventuras de Claremont que en muchas ocasiones hasta diría que demasiado avanzadas a su época y eso le ha afectado a que no siempre se pueda desarrollar del todo bien de hecho hace poco me releí el evento de Días del Futuro Pasado que realmente son no sé si eran tres o cuatro números eran muy pocos en realidad son dos ah dos fíjate tú dos hasta lo recuerdo había más grande dos porque se habían recopilado en un especial de Panini Comics que te los vendía así como si fuese de estilo antiguo y de hecho notas ahí como que es algo demasiado casi diría avanzado a su momento y está ahí desarrollado pero con miedo casi estoy introduciendo unas ideas y unos conceptos que sé que van a ser muy rompedores pero tampoco voy a explotar esto tanto no lo voy a desarrollar tanto porque no sé esto si se va a desmadrar demasiado como para que la pueda liar la pueda liar entonces está ahí contenido yo por lo menos la sensación que me dio en esta nueva lectura que le di a Man Mayor que dicho esto está aquí muy contenido pero ya digo figura clave en el mundo de los mutantes no sé si Jorge no sé si tú quieres añadir algo no la verdad es que a mí me ha gustado bastante el currículum que le ha hecho de Claremont y la verdad es que no tenía ni idea de muchas de las cosas que ha dicho Diego pero es interesante o sea me la apuntaré y si puedo echarle la mano a algún trabajo de este hombre lo haré porque a mí los X-Men me gustan mucho sí vamos están muy bien estos resúmenes que hace Diego por lo menos para tener su frasecita que no a ver a ver que sí que sí que está muy bien porque además muchas veces a mí también me sorprende porque Diego se pone a rascar ahí y al final te encuentras alguna curiosidad de que digo ostras no había caído de hecho estaba mirando y el tema del cameo en días del futuro pasado no mentira el de Last Stand se me había no había caído no había caído desde luego se me había pasado porque yo creo que es un plano demasiado rápido evidentemente tengo el de Stan Lee pero el de antes mira que la película es antigua mira que la habré visto veces pues no no lo tenía y lo he buscado y digo hostia que es verdad que está el hombre ahí no había caído siempre me sorprende algo así Errol ¿quieres comentar algo? no no yo creo que Diego hizo un resumen bastante bueno no deja para más para más comentarios bueno pues después de este especial resumen de esta fecha tan señalada nos vamos a otro momento ya un poquito más triste porque precisamente hoy que estamos grabando este programa este 29 de noviembre se me ha olvidado decirlo al inicio del programa que me gusta decirlo para la gente que evidentemente lo estáis escuchando en diferido hoy habría sido el cumpleaños del actor Chadwick Bushman que recordemos nos dejó este verano y esta era una figura pues especialmente conocida por ser el encargado de interpretar a Black Panther en el universo cinematográfico Marvel hoy habría cumplido 44 años en haber sido porque la enfermedad se lo llevó de una manera que además nadie lo sabíamos de hecho estuvimos comentando en el programa y Disney Plus le ha querido rendir un homenaje con la película Black Panther evidentemente la más señalada y para ello pues han cambiado lo que viene siendo el título inicial de la película ese logo de Marvel Studios donde se va formando donde se va girando la cámara en torno a las letras de Marvel para colocar ahí imágenes del propio Chadwick Bushman como Black Panther e incluso incluir algunas pues de las declaraciones mejor dicho de las citas más reseñables de Black Panther en las películas y en concreto pues una que tenemos pues son también un extracto que se ha hecho también muy pues muy viral con este tema ¿no? y es esa frase en la que él dice en mi cultura refiriéndose evidentemente a Black Panther en mi cultura la muerte no es el final es más bien un punto de partida bueno pues evidentemente un bonito homenaje pero que también pues hace que se nos revuelva de nuevo un poco un poco el estómago porque recordamos este triste momento que ha afectado a todos a los más allegados al propio actor como es evidente pero también a muchísimos fans que se han visto reflejado en la figura de Black Panther que como sabemos ha aportado muchísimo a lo que son las figuras de los superhéroes de color ¿no? de los superhéroes negros que en Estados Unidos pues estaba tan dejado de lado ¿no? allí sabemos que hay mucho colectivo que evidentemente reclamaba ya tener un superhéroe de color y Black Panther pues le ofreció eso bueno por mi parte poco que añadir no sé si Diego tienes algo que comentar sí vi el homenaje la verdad de por sí es una película bastante buena Black Panther creo que puede ser eso pues fue un gesto muy amable de su parte pues sí creo que esta gente del colectivo negro personas de color van a necesitar alguien que un Black Panther sé que no se puede reemplazar a Chadwick Bozeman pero creo que Black Panther puede ser el héroe que al mirar puedan seguir puedan seguir admirando yo anteriormente creo que tenía la idea de idea errónea que mucha gente ignoraba a varios otros superhéroes negros cuando pues Black Panther debutó como en el caso de Cyborg Static Shock John Stewart Warblade pero ya lo entendí la manera en que pues Black Panther fue pues el hitazo que fue más que nada porque fue un por ser este este símbolo este ese símbolo de para pues la gente la gente negra yo creo que la verdad me costó trabajo entenderlo pero creo que lo respeto bastante sí evidentemente hay otras superhéroes de color eso está clarísimo pero también es cierto que Black Panther pues se abordó de una manera diferente yo creo que envió un tipo de mensaje diferente evidentemente pues todos superhéroes de color aportan pero yo creo que con Black Panther se hizo de manera diferente y de ahí también su éxito y también el hecho que se haya hecho la gran pantalla todo el marco que rodea el universitario cinematográfico Marvel evidentemente todo aporta y todo suma Jorge a mí lo de la intro pues bueno me ha parecido un gesto bonito la verdad para homenajearle y hombre el golpe es duro porque la verdad es que cuando salió aquello nadie se lo esperaba porque fue como una bomba inesperada y incluso habiendo pasado unos cuantos meses todavía duele la verdad o sea pero bueno y aún se especula y aún le queda a Marvel otra tarea muy gorda que es a ver cómo consiguen seguir adelante sin como tú has dicho la imagen de Chadick porque es que Chadick es básicamente Black Panther o sea al igual que hizo Robert Downey Jr. con Iron Man lo hizo él con Black Panther entonces para muchos sobre todo para niños que han visto a Black Panther en la figura de Bozeman pues les va a costar sacar de ahí porque para muchos niños como yo lo comentaba en su día con un amigo para muchos niños literalmente se les ha muerto un héroe en la vida real un superhéroe han visto han vivido la muerte un superhéroe porque ellos muchos no lo entendían lo que era eso literalmente es cierto como dices eso marca totalmente totalmente Errol algún comentario yo creo que que es un bonito homenaje de Marvel hacia la figura de Chadwick realmente me gustó eso eso que hicieron y como comentaba es un duro golpe que lo hemos comentado anteriormente no sé cómo Marvel procederá a tratar de sustituirlo o de hacerle otro homenaje más que seguro lo llevará en la secuela de la película pero es complicado ver cómo piensan resolver esto que le ha pasado mientras tanto el homenaje de hoy 10 subaños realmente excelente pues sí un bonito un bonito homenaje que se queda ahí que yo creía que íbamos a ver en alguna futura película pero bueno se ha adelantado seguramente lo pondrán aquí no me extrañaría nada que a lo mejor en Viuda Negra pues también que haya algún mensaje porque incluso el juego Spider-Man Miles Morales tiene también algún que otro homenaje como es lógico el juego de Marvel's Avengers también pues dedico unas palabras todo todo evidentemente pues le están intentando rendir un homenaje y ya digo la próxima película de Marvel Studios no me extrañaría ver algo parecido pues introducido el tema de Marvel nos vamos a ir a la pequeña pantalla titulares de series de Marvel y comenzamos hablando de She-Hulk uno de los próximos proyectos de Disney Plus porque ha llegado ya lo que vienen siendo las primeras convocatorias de casting de la serie y bueno además de buscar pues lo que vienen siendo a los padres de la protagonista de Jennifer Walter a un compañero de trabajo de Jennifer o incluso quien sería la mejor amiga de Jennifer lo más destacado es que se están buscando a una actriz de unos 30 años aproximadamente para interpretar a Lucy evidentemente nombre en clave un nombre falso que vendría a ser la villana y lo curioso es como se define a esta villana porque se dice que sería una glamurosa influencer en redes sociales y que podría aparecer en aproximadamente entre 5 y 10 episodios de la serie bueno desde luego con esa descripción de influencer de redes sociales pues no encaja ningún villano clásico de She-Hulk pero si son una reinterpretación claro muchos interpretan eso como tú dices Jorge que se puede ser una reinterpretación un ajuste a la actualidad pero que realmente pues podríamos hablar de personajes tan icónicos como Última o como Titania yo sobre todo Titania pues es la que más se mira porque yo creo que es su villana pues más destacada del mundo del cómic porque Última pues digamos que nos tenemos que ir a unos cómics demasiado antiguos y que de hecho su background yo creo que no termina de encajar muy bien pero bueno todo apunta que esto va a ser un giro que le van a dar al personaje al que quieran adaptar no se sabe nada y a partir de ahí pues construyan algo nuevo ya estamos acostumbrados a que Marvel Studios pues haga adaptaciones de los personajes que muchas veces pues no son literales de lo que vemos en las viñetas lo que yo siempre he aplaudido siempre y cuando se haga bien como por ejemplo el caso de los secundarios de Spiderman ahí he dejado yo el pildorazo y bueno poco más que añadir por mi parte no sé si queréis añadir algo comenzamos por Diego como siempre si bueno creo que She-Hulk tengo entendido que pues ha tenido una larga trayectoria de series regulares y regulares dentro de Marvel Comics así que pues podrían tomar personajes de alguna parte mira yo tengo entendido que sus aventuras principalmente tienen mucho que ver con los casos que resuelve con las personas a las que ayuda muy al estilo pues esta comedia de Ally McBeal pero pues ahora agregándole el efecto con superpoderes porque yo leí algunos números de la serie Dan's Lod allá por los 2000 que cruzaban con Civil War con la iniciativa y con Secret Invasion y pues sí eran bastante chistosos así creo que She-Hulk le convendría hacer algo muy al estilo que hizo Ant-Man de tomar personajes de otras franquicias para contribuir a su historia que aparezcan que aparezcan ahí eso podrían ser los vengadores o personajes secundarios que aparecen en otras películas o en otras series del UCM y así pues complementar sus historias Sí, podría ser un buen planteamiento eso podría ser un buen planteamiento de hecho se dice mucho que esta serie va a centrarse en todos esos casos de abogadas que tiene Jennifer y bueno pues sí podría estar interesante yo creo que podría ser la manera de diferenciarse de todo lo que hemos visto del UCM ahora mismo que es lo que yo creo que están intentando hacer con las series perdona Jorge decía en plan broma algo a lo dar débil algo a lo dar débil sí como que se veían los casos de Matt y los problemas que suponía su otra vida sí sí algo así o también rollo Jessica Jones que también tuvo un momento que se dedicaba a hacer casos que también estaba interesantón sí, podría ser podría ser ¿quieres añadir algo más Jorge? no, de momento lo de Shigun lo que he visto como no tengo mucha idea de tal personaje pues lo que he visto me ha estado gustando y quiero ver hacia dónde va pero mucho más no puedo comentar en este punto claro ¿y tú Erron? no, yo creo que sí puede ser que haya yo lo veo un buen futuro a esta serie lo que hasta ahora tengo mis incógnitas es que no entiendo por qué hay tantos capítulos no sé no sé a los demás puede ser que sea un personaje nuevo pero sí a los demás pues anda a visión y en Falcon de Will de Sun te tengan menos porque bueno ya son conocidos pero tantos capítulos no sé no me da buena no lo veo aparte como sabemos Shigun necesita mucho efecto para poder en su transformación así que no sé cómo va a llevar ese tema de los presupuestos quizás como es una comedia sean curtidos sean de 20 30 minutos no no espero que sea más o menos sí porque si no el presupuesto se le va un poco de las manos y lo otro es Tatiana Maslani no entiendo por qué ella dice que sí en qué punto estábamos en ese momento de Tatiana Maslani que dice que no es Chihol y todo el mundo la felicitó ¿hay habido alguna noticia respecto de eso? que va eso sigue ahí muerto lo dijo eso ella y ahí se ha quedado yo creo que fue una manera de echar balón de fuera yo la veo dentro yo la veo dentro porque de hecho uno de los que le dio la bienvenida fue más rufalo así que sorprendería mucho que esto fuese falso pero bueno bueno pues aquí dejamos lo de las series de Chihol y nos vamos a ir a otro titular rápido antes de meternos en otro temita porque posiblemente la semana que viene empiecen a llegar informaciones de de Hawkeye la serie de Ojo de Halcón para Disney Plus porque como ya viene avanzando el actor Jeremy Renner en su Instagram pues parece ser que la producción podría comenzar como ya digo pues esta semana que vamos a comenzar en concreto se dice que para el 2 de diciembre podrían llegar a realizar algún rodaje en exteriores en Nueva York no sabemos todavía si esto es fotografía principal o no recordemos que esto ya pasó con Spiderman que se filtró que iba a haber unos rodajes finalmente eso no forma parte de la fotografía principal sino que fue realmente como pues un rodaje ahí de especialista que estaba haciendo una serie de pruebas no lo sabemos no lo sabemos exactamente que va que va a salir de aquí pero si implica que vamos a tener una serie de movimientos porque realmente donde se va a rodar la serie es en Atlanta de hecho la familia de la actriz Hailey Steinfeld y se dice que la propia Hailey también estarían en Atlanta lo curioso es que tampoco han confirmado todavía que Steinfeld vaya a ser Kate Bishop en la serie pero bueno eso está ahí y seguramente la semana que viene tengamos algún movimiento en este sentido y si no en las próximas semanas empiezan a llegar noticias en este sentido ¿qué habías dicho Jorge? Había preguntado si lo de Hailey no había sido confirmado yo tenía entendido que sí o sea yo ya la daba como Kate Bishop pues vamos yo de hecho hace poco salió el tema lo estuve mirando y confirmado como tal de algún medio en plan como de Hollywood Report Rayetti o algo así nada ha sonado mucho por algún que otro insider se dijo que de hecho yo tengo la noticia está redactada en borrador que la noticia iba a salir en plan en dos días va a salir porque esto ya está prácticamente firmado esto ya va a salir ya va a salir y digo bueno pues voy a redactar la noticia la dejo ahí montada y por una vez adelanto pues sigue ahí montada y sin publicar porque todavía como tal no ha salido la noticia porque está el tema del contrato creo que recordar que era con Apple que le impedía vincularse a otra serie y no exactamente si eso se ha resuelto si no se ha resuelto si se ha llegado a firmar o no pero la cuestión está que se ha quedado ahí dentro del reparto ojalá que se haya quedado ella puede yo ya estoy como un 80% seguro pero en caso de que sí creo que nos van a aplicar la misma que nos aplicaron con Millie Bobby Brown en Eternals en donde se decía que ella era uno de los miembros de los personajes la más pequeña pero al final salió otra actriz interpretando ese papel que ya ves que estaba bastante cantado en aquella época creo que fue por 2019 que ella iba a tener su aparición ahí o no me acuerdo si en Endgame pero sí creo que la verdad ahí sí vamos a tener a Hailey en la serie sí a ver todo apunta a eso todo apunta a que sí pero de hecho hace un par de semanas empezaron a sonar otros nombres de otras actrices que a lo mejor Marvel podía estar interesada si Hailey no se podía vincular al final entonces a mí eso también me descolocó un poco y bueno no sé exactamente qué va a salir de aquí la verdad a ver si dicen algo yo creo que también el hecho de que vayamos a tener movimientos a nivel de producción en las próximas semanas implica también que seguramente algo se filtre o alguna noticia se dé a nivel de casting porque también si ruedan en exteriores si hay alguna cena en la que participa Kate pues evidentemente no van a dejar que se filtre por ahí si es algo tan importante dejarán que darán el bombazo antes a ver qué nos dicen y bueno mientras tanto ya digo quería hablar de otra noticia porque justamente hoy 29 de noviembre se recuperan los derechos de dar débil a manos de Marvel Studios realmente no es que recuperen los derechos como tal sino que vuelven a poder usar el personaje los derechos se guían en Marvel Studios pero digamos que se los concedieron a Netflix para poder hacer a esas series que esa serie que tuvo tres temporadas hace unos añitos y que tras no llegar a un nuevo acuerdo pues no hubo otra temporada no hubo cuarta temporada y sí que había pues hay una pequeña cláusula que impedía a Marvel Studios poder usar a dar débil en ningún otro proyecto durante un periodo de tiempo que en este caso pues era de dos años por tanto Marvel Studios no podía hacer absolutamente nada con el personaje hasta el punto que ni tan siquiera podía escribir un guión en el que apareciese dar débil es decir que si quieren escribir algo sobre dar débil por ejemplo una serie o una película tenías que empezar a partir de hoy no lo podrían haber tenido escrito desde antes esto evidentemente es todo muy relativo porque puedes tener un guión de un abogado que tiene poderes no tiene por qué ser necesariamente dar débil y lo tienes ya ahí escrito y curiosamente uy le he cambiado el nombre y ahora resulta dar débil pero bueno todo eso está ahí lo interesante es que pues ya recupera esta capacidad de poder hacer lo que quiera con el personaje y ahora la cuestión es ¿vamos a ver algo nuevo con dar débil en el futuro del UCM? pues esa es la pregunta que se está haciendo todos los fans ¿por qué? porque no se sabe nada en absoluto se han escuchado rumores se han escuchado cositas pero no hay nada lo suficientemente sólido lo suficientemente fuerte como para que podamos decir sí podemos esperar ver de nuevo dar débil de hecho de regresar no se sabe tampoco si regresaría también el mismo actor Charlie Cox si sería una temporada 4 si únicamente se recuperaría el personaje para colocarlo en otro lado no hay nada de nada pero yo sí digo que de todos los personajes que vimos en aquel universo de Netflix que todos se enfrentan a esta misma circunstancia de no poder usar los personajes durante X años desde el final de su último episodio pues de todos ellos yo creo que dar débil es sin duda el más rescatable el que más encantó a todos los fans y que de hecho también dejó un final de tercera temporada espectacular que dejó ahí la puerta abierta seguir contando historias de este dar débil que nos quedamos ahí todos con ganas de que fue además un clímax que fue una maravilla y bueno yo no sé si esto va a pasar o no pero desde luego lo que se refiere a mí tienen mi voto para continuar con él opiniones como lo veis lo veis con posibilidades lo veis sin posibilidades Diego mira yo también quisiera que volviera yo me gusta todo el cast de The Defenders para que vuelva pero pues creo que Daredevil si sería el más prioritario pero la pregunta es a qué costo o sea volvería sí pero tendría espacio para su serie todos los otros proyectos que tiene Marvel Studios encima podrían podrían pues darse darle la bienvenida es que recordemos que vienen las otras series de Disney Plus las cuales tienen otro calibre presupuesto más grande y pues eso ni se diga también los personajes que recuperaron con la adquisición de Fox y pues Daredevil logró forjar una reputación muy importante para las series de superhéroes actuales creo que es la única serie en que nadie le pone ningún pero que yo conozca creo que es amada universalmente ahí no importa si te gusta Marvel o DC creo que todos coinciden que Daredevil es uno de los mejores productos de superhéroes que se ha lanzado en tiempos recientes si no es en toda la vida yo sí quisiera que volviera con el mismo equipo creativo con los mismos actores y pues que continuara la historia que bueno dicho sea de paso también tengo una debilidad hacia Daredevil me gustan sus historias me gusta su personaje inclusive me gusta la película que protagonizó Ben Affleck allá por 2003 y me parece un personaje muy molón pero también bastante bastante arriesgado para el tono que lleva el UCM en general eso creo que se aplica a todos los demás personajes de Netflix sí sí totalmente vamos lo único que no coincido es eso que has dicho ahí de que todo el casting de Defenders te gusta pero bueno yo creo que ahí Iron Fist pues sobra pero bueno ese es otro otro milón que no vamos a abrir ahora Jorge pues yo estoy de acuerdo en que ojalá se pudiera por lo menos rescatar Daredevil porque me encantaba o incluso metería en el paquete a Jessica Jones ya que estamos o sea que creo que fueron los dos personajes y series que más calaron o sea por lo menos las que mejor aceptación tuvieron porque luego por ahí tuvimos los derroteros de Luke Cage y Iron Fist que ni fue ni fa y bueno yo espero que por lo menos se pueda rescatar a Charlie Cox porque es que lo hizo increíble o sea yo quiero que se rescate por lo menos para una adaptación que se ha hecho increíble un superhéroe y que resulta que está fuera del MCU de momento pues ay si te escucha si te escucha oficialmente oficialmente la serie son canon son canon ahora es cierto que les hacen unas referencias muy muy finas sí muy básicamente que les hacen el vacío es como el chaval ese que dice está en mi clase pero no está porque le hacemos el vacío pues no está pero no pues por eso digo yo de que ojalá estuvieran dentro me refiero al tupido velo que digo antes que también recorre a veces Marvel con algunas cosas como para hacer que no existen cuando le viene bien pues por eso y si no por lo menos que lo hagan como lo van a hacer con Electro en la tercera de Spiderman coge al actor que lo ha hecho muy bien y utilízalo pero para tu versión si yo no estoy diciendo que a lo mejor no quiera un Dark Devil pero no pierdas la oportunidad de perder a Charlie Cox que es que es sublime yo sería eso a Marvel sí, sí ya que él me ha cogido el personaje ese es el mínimo que le pido con ese mínimo yo estaría contento que luego ya me añade más cosas como que por ejemplo continuar la serie desde el punto que le dejaron pues ole también te aplaudo pero de momento me conformo solo con eso pues sí coincido coincido totalmente Errol sí, yo creo que yo realmente de todas esas series creo que Dark Devil y Jessica son las únicas que yo he visto si es el actor realmente hace un papel espectacular yo no creo que que vaya a continuar yo la tercera temporada no la he visto todavía yo no creo que van a continuar ahora que Dark Devil entró al MCU oficialmente vaya para no buscar problemas ni lo que habían comentado anteriormente no la van a continuar porque entonces están ayudando de cierta manera a Netflix que es una plataforma rival así que eso no lo van a hacer me parece a mí pero sí creo que pueden escoger a Charlie y ponerlo como dice Jorge como hicieron con Electro darle una nueva versión al personaje pero con el mismo actor realmente y lo pueden incluir en cualquier de los en algún proyecto que estén pensando o hacerle uno nuevo yo creo que como comentaba es uno de los personajes más famosos de Manber más reconocido tuvo una película en el 2003 realmente eso para bien o para mal la película muchos no la tuvieron hasta después de los venadores Iron Man hasta después cinco o seis años más tarde así que es de los más conocidos y creo que Manber le dé prioridad a este personaje que no encaja con el tono del MCU bueno van a ser Blade así que Blade no encaja con el tono del MCU totalmente no es de otro público diría yo así que por lo menos quizás lo pongan ahí o le hagan una serie como las que están haciendo ahora a Marvel así que yo creo que por lo menos prioritariamente lo deben poner y con el actor igual realmente sí que es lo que pienso yo más o menos sí bueno cuando yo cuando me refiero a yo todo el público mira yo sé que este este esta encrucijada entre el público adulto al que pueda llegar Marvel estudios con su con sus productos todavía está en el aire habrá que ver cómo avanzan con los personajes pero pues siento yo de querer si puede pero pues ahí está la encrucijada y pues no sé si lo han notado pero este personaje lo creo que tiene toda una vida sin que aparezca en formato animado es que yo no lo recuerdo en otra serie salvo la serie de Spider-Man de los 90 y después de ahí no han aparecido y pues siento yo que pues más que nada por todos estos tintes claroscuros que lleva el personaje que son difíciles de enfocarlo para de presentarlo para una audiencia más general una audiencia general no sé si lo había notado si es cierto si es cierto me he llegado yo cierto es cierto bueno pues no sé a ver si con eso encuentran su hueco le deciden dar su espacio al personaje y bueno mientras tanto mientras esperamos pues seguimos hablando porque seguimos teniendo noticias interesantonas y nos tenemos que ir a la gran pantalla al cine de Marvel para hablar de unos de los grandes rumores de estas semanas es ese que coloca al actor Alfred Molina de nuevo como el villano Doctor Ostopus en Spiderman 3 la tercera entrega del trepamuros a manos de Tom Holland que todavía no tiene título oficial que pasa que Alfred Molina fue quien interpretó a Doctor Ostopus en Spiderman 2 de Sam Raimi es decir que tendríamos si este rumor es cierto el regreso de otro actor clásico reinterpretando una versión del villano antes lo comentaba Jorge creo que era el tema de Jamie Fox como el extro que va a regresar y pues Alfred Molina podría ser otro candidato porque es que el rumor dice que literalmente no es que tenga negociaciones es que el actor ya llevaría unas cuantas semanas en el set de rodaje participando en algunas escenas así con especialistas y cosas así es decir que ya habría estado trabajando lo que no está tan claro es que versión de Doctor Ostopus interpretaría es decir sería el mismo que interpretó en Spiderman 2 de Sam Raimi o es una nueva versión pasa un poco también lo mismo que con Jamie Fox aunque se dice que visualmente va a ser diferente que no va a ser azul sí que hay la teoría de que pueda ser el mismo Electro de Amazing Spiderman 2 pero que ahora se ha pues revivido de otra forma teniendo en cuenta al final que hay en Amazing Spiderman 2 bueno pues es aquí un poco porque de hecho de hecho no sé si los comentaste tú Diego en el canal de Whatsapp nuestro en el canal de Whatsapp en el grupo de Whatsapp ¿qué fue lo que lo que comentaste? bueno aquí viene que el fin que tiene Octopus en Spiderman 2 es muy ambiguo o sea puede parecer que muere pero yo soy de los que cree que quizás pudo haber sobrevivido o sea yo siempre tuve ahí la ilusión bueno vi Spiderman 2 de que él pues saliera del río y pues fue escapar a tratar escapar y pues tratar a hacer las cosas mejor muy al estilo Catwoman Batman Returns que pues dejando así la cosa ambigua pero acá nuestro compañero Ángel dijo que leyó en alguna novelización que se hizo de Spiderman 2 que pues muere Octopus atraído por la fuente de energía que él estaba tratando de de hacer es curioso estos días antes de que saltara la noticia me dio por ver clips de YouTube de las películas y en ellos pues encontrar algunos clips de Spiderman 2 vi la escena de las peleas y pues que puedo decir es que no me he decidido entre quien me gusta más si Willem Dafoe como Norman Osborn o Alfred Molina como Toctavis ahí la verdad no sé cuál es el mejor villano de Spiderman ambos están cabeza con cabeza me gusta mucho el actor y cómo interpretó el personaje y pues verlo de regreso verlo de regreso es algo pues bastante increíble para mí la verdad cuando leí eso dije wow 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 salté salté de mi asiento y dije no puede ser pero luego ya entré en frío y entré pues ya me calmé y dije ¿y cómo se va a poder hacer? sí totalmente está complicado ver cómo se coincide se coincide encajar esas piezas por lo que tú decías pero claro que no encaja con lo que comentaba también Ángel de pues esas aclaraciones que se hacen a posteriori no lo sé a ver algo se puede inventar algo se puede inventar porque tenemos ahí el tema de los portales que a lo mejor pues se puede se puede meter algo un poquito con calzador pero bueno teniendo a Doctor Extraño y sus famosos portales que de alguna forma a lo mejor pueden abrir la puerta a otro universo a lo mejor se puede hacer algo a ver a ver a ver a ver qué a ver qué ocurre Jorge pues estoy en lo mismo que dije con Dark Devil que yo opino que no creo que Marvel quiera rescatar tanto personajes sino más bien rescatar actores que a lo mejor como ya estamos viendo con Electro o con o iba a decir bueno sí con JJ pero no me acordaba del actor que lo interpretó ahora mismo fueron tan canónicos que se han hecho con él o sea yo creo que lo que Marvel está intentando es rescatar aquellos personajes que puede utilizar yo no creo que vaya a meterse en los líos de rescatar personajes para un multiverso que aún ni siquiera ha presentado porque en esto hay que reconocerle que Warner le lleva ventaja Warner ya ha presentado su multiverso y ha dejado claro que tanto cine como televisión pertenecen a él entonces juega ya con una ventaja de algo que por lo menos en el universo de Marvel no se ha presentado se ha intuido y se dejó caer ahí en medio engaño con la de Far From Home pero nunca se ha presentado entonces no sé yo si la mejor forma de presentarlo sería meter así tantos personajes conocidos a botones en la tercera de Spiderman dame a mi opinión sí, sí, sí a ver esto está claro que esto está aquí un poco forzado y que esto es algo que si realmente va a ser así que también está por ver pero si se va a introducir en el Spider-Verse tiene pinta de que esto es una medida de Sony Pictures para intentar explicar su universo lo que yo siempre estoy intentando aquí ver porque es que no le veo otra justificación porque es un melón que a Marvel Studios por ejemplo yo creo que le complica más que que otra cosa yo creo que esto lo veo más como una imposición que lo tengan que introducir de alguna manera algo del Spider-Verse para aclararlo porque yo digo no tiene necesidad Marvel Studios de complicarse de esta manera tienen infinitas cosas que hacer pueden hacer muchas cosas con el trepamuros de hecho yo es que pienso digo Kevin Feige que tiene que estar todo el día dándole al coco con ideas seguramente que más de una vez ha pensado 80.000 millones de cosas que hacer con Spiderman es decir si yo tuviese Spiderman haría tal cosa así se han tenido que ocurrir infinitas ideas a ese buen hombre pues en la tercera película todavía le queda recorrido pero pero para hacer o sea que bueno a ver Errol sí yo coincido estaba buena la foto que subiste digo yo coincido contigo y con ustedes que es que es muy están muy muchos personajes de otros de otras franquicias y presentar un Spider-Verse en la tercera de Spiderman es una es una completa locura y más que puede ser una imposición de Sony sí pero una imposición de Sony una película que más ver es el el front title entonces como que se están quitando ellos el problema para después traerlo ya con ese si sale bien o sale mal lo tienen sale en otro lugar y después lo traen ellos a su a su universo realmente es una locura la trama de Spiderman que está que está viendo o tratando de limpiar su nombre está bien yo no la veo yo la veo que puede aguantar fácilmente una película y un doctor extraño lo puede sacar al final y puede darle una vaya para que para los que lo tienen soñando con el Spider-Verse todo el día le puede dar un cliffhanger a los de Far From Home pero con el Spider-Verse yo lo veo bastante bien no tiene que porque están metiendo personajes como dicen a saco ahí en la película para confundir al público que Warner le dio ventaja a Marvel en 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 multiversos es verdad pero Warner también le dio ventaja Warner fue la primera compañía que sacó un equipo en el Suicide Squad o sea hizo una película sobre un equipo de villanos y Marvel no tiene eso fue a las profundidades del mar con Aquaman Marvel no tiene eso la primera película de una heroína en la nueva época que es Juan de Guzman no tiene eso igual Marvel no ha tenido eso y sigue siendo mucho más famosa y más exitosa que sigue así que no entiendo ese movimiento o esa que quieren hacer con Spiderman teniendo ya el multiversos el doctor extraño en título de la película y todo que eso no tiene pérdida ninguna que le va a llegar a algún momento exactamente más allá antes o después de Flash da igual es importante que quien llega primero a la orilla pero también es como llegas a la orilla y lo que hace después que llegas a la orilla pues realmente más de decir lo he hecho con los ejemplos que hice y algunos han salido muy buenos y otros han salido muy mal y más había venido atrás y lo ha hecho mejor así que no sé yo esto de esta cantidad de personajes en esta película de Spiderman no me da muy buenos augurios es un tema muy delicado dale dale no 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 perdón era un pensamiento mejor si están confirmados ya Jamie Foxx supuestamente está confirmado también bueno estaría confirmado o se habría visto por lo menos Alfred Molina después se decía de Kristen Dust se decía de quien más se hablaba incluso que se pedía que incluso dar de vida pareciera como a la imagen que pasa digo es como chico de repente esto va a ser igual que Thor Love and Thunder una especie de Vengadores 4.5 pues no sé todo no puede ser Vengadores 4.5 una cosa es meter a otros personajes en la película para que puedan hacer de sopor como secundarios como hizo Hulk en la de Ragnarok Ragnarok que no me acordaba el nombre o por ejemplo también Doctor Extraño al principio que dije bueno son secundarios pero mezcas y ahí y otras metértelos a mogollón para que un poco más y como la de Flash que me he quejado antes el protagonista de su película no tenga protagonismo que es precisamente lo que se trata si bueno y en caso de que esos personajes sean nuevas versiones de pues las anteriores que ya habían interpretado porque odiarían a Peter o porque perseguirían a Peter o sea yo ahí la verdad me mola mucho Alfred Molina no lo he visto en muchas películas salvo pues en Spiderman 2 que es su rol más memorable que yo lo he visto ahí pero cual sería la justificación por la cual este Doc Ock sea una nueva versión sea una nueva versión en caso de que así sea pues vaya atrás Peter Parker y bueno también aunque me gusta mucho Doctor Strange veo que aquí si es como menciona Álvaro y Jorge no quiero un nefistazo en esta película que eso podría ser lo peor que podrían hacer y al final la historia de la película sea cual sea no valdría la pena y sería retroceder a donde mismo ¿saben a lo que me refiero? el problema de Alfred Molina puede que no esté interpretando puede que sea otro Octavio y no otro como hizo Dylan Baker en la primera saga en la saga de Raimi con el lagarto puede ser también pero igual me parece que es gastar una bala por Bush no sé puede ser esa posibilidad igual Álvaro una pregunta ¿cómo es el Octopus del juego de PS4 tiene las mismas características que más bien se parece algo en la personalidad al Octavius de Spiderman 2 o que o ahí se nota bastante el reflejo de la soberbia que tiene el personaje se nota la soberbia te digo que se nota sobre todo cuando se tapa ya el pastel por así decirlo se le nota en los easter eggs que dejan ahí de las grabadoras pero no se parece a mí no es mi parecer no sé si te he interrumpido Álvaro perdona pero mi parecer no se parece en nada al de la película al de la película te lo mostraban como un hombre bueno que cae en la desgracia y la locura y aquí básicamente es un hombre torturado que simplemente llega a un punto en el que tocan las narices y estalla son el mismo resultado pero desde dos enfoques distintos sí yo sabía que ahí le habían puesto elementos que pertenecen a Kurt Connors a Octavius porque yo vi la película de Spiderman 2 con comentarios del director y trivia y todo lo demás y pues vi toda esa información de que pues la habían en cierta forma adaptado aspectos de el lagarto para el Octavius de Sam Raimi y pues ahí tenía la duda con el juego sí, sí, sí pero un poco eso son versiones muy diferentes en todos los sentidos no encajaría por así decirlo no se puede rascar de ahí hay gente de hecho a mí esa versión de los topos no me termina mucho de gustar el del videojuego a ver me gusta en el videojuego y demás pero no no sé no me termina de encantar a ver dentro de la historia pues sí lo veo me lo compro es que claro para trasladarlo al cine no serviría porque en el juego hace el octopus del juego hace el mismo papel que hace por ejemplo Iron Man en el cine o en los cómics el tío Ben que es la figura paterna que es la traición que es básicamente todo el arco entonces no serviría porque ya tienes a Iron Man ahí y además muerto sí, sí sí, claro por eso digo no me gusta como desde el punto de vista de los cómics más ahora dentro de la historia me encaja perfectamente a ver si me mola bueno pues voy a dar un par de titulares rápidos que no nos vamos a detener para hablar de otras cositas que tenemos ahí pendientes pero por cerrar un poco Marvel sí decir que por un lado parece ser que la producción de The Story Strangers y The Multiverse of Madness ya habría comenzado y que incluso Elizabeth Olsen ya podría estar rodando sus escenas todo esto viene a raíz de la versión impresa de Empire de ese especial que le dedicaron a WandaVision a la serie y que decían que para cuando se estuviese leyendo ya esa revista en formato físico pues Olsen ya estaría en Reino Unido rodando Doctor Strange 2 ahora bien todavía no hemos tenido ni comunicado oficial de Marvel ni de Disney ni ninguna foto como tal que nos diga oye esto está ya rodándose pero bueno todo se dice que sí que se podría que ya la fotografía principal habría comenzado y el otro titular a dar rápidamente es que Scott Derrickson ha sido titular en estos días porque básicamente aludió a que todos los Spiderman que hemos visto tanto las películas animadas de Spiderman Un Nuevo Universo como el Spiderman de Tobey Maguire Spiderman de Andrew Garfield pues directamente dijo que formaban parte del UCM y a raíz de ahí se ha montado una pelotera impresionante y el propio director ha tenido que aclarar que él ya no forma parte activa a nivel creativo con el universo cinematográfico Marvel sí sigue vinculado como productor ejecutivo pero está muy alejado ya de todo lo que es el tema pues de crear ideas de decidir de toma de decisiones como tal de lo que se hace ahora mismo en el universo cinematográfico Marvel básicamente que lo que diga en Twitter no nos lo debemos de creer dicho mal y pronto dicho esto cerramos Marvel y nos vamos a ir a pues esas otros temitas de superhéroes que tenemos alejados de DC y de Marvel y comenzamos con una fecha señalada que hemos tenido este pasado 22 de noviembre porque se produjo otro aniversario ¿no Diego? sí Álvaro bueno yo quería platicar del 20 aniversario de la película Unbreakable esa película tuvo pues multitud de nombres en otros países México en México y en Latinoamérica se le conoció como el protegido no sé cómo se le habrá llamado allá en España Unbreakable de M. Night Shyamalan esta película bastante culto que habla bastante de la deconstrucción y la figura del superhéroe protagonizada por Bruce Willis y Samuel L. Jackson la cual tuvo recientemente un par de secuelas siendo esta Split y Glass perteneciente a esta trilogía involuntaria de nombre de East Trail 177 bueno ¿de qué va Unbreakable? bueno pues esta es la historia de este personaje llamado David Dunn interpretado por Bruce Willis el cual tras sufrir un accidente fatal en un tren sobrevive milagrosamente y se va dando cuenta que pues él es casi invulnerable o prácticamente invulnerable ante cualquier daño físico esta película pues fue fue dirigida principalmente por al público como si fuera un thriller de misterio sobrenatural del mismo tinte que ya había creado Shyamalan en años anteriores con el sexto sentido pero realmente lo que quería exponer su director es una historia acerca de cómo pues funcionarían estos diferentes arquetipos e mitologías de superhéroes dentro de un mundo más aterrizado un mundo quizás realista pero en cierta medida en cierta medida aún dando pie a este mundo fantasioso que podrían ser los cómics realmente esta película cuando la vi ya hace unos años la vi pues muy a la par después de que salió Split que la cual no sabía yo que era pues su continuación pero ya después la vi en general y me gustó mucho de los conceptos abordados que muestra aquí principalmente además de David Dunn tenemos al personaje de Laia Price interpretado por Samuel L. Jackson el cual tengo que admitir que esta es su mejor interpretación de una película en que yo haya visto a Samuel L. Jackson es que yo siento yo que esa película tiene unos tintes de sensibilidad y bastante serios que los cuales pues yo no había visto a este actor pues imprimir en un personaje a mí pues es su personaje que es Laia Price también conocido como Mr. Glass o el hombre de cristal acá en Latinoamérica es un personaje el cual pues desarrolló una especie de padecimiento en el cual sus huesos se quiebran fácilmente los huesos de su esqueleto y por eso pues fue apodado de esa forma y en su obsesión él busca buscar a su opuesto ya que Laia fue una persona que se crió entre cómics que buscó todo el concepto lo que significaba ser especial dentro del mundo de los superhéroes y pues por maquinación realizada por él esto pues no es spoiler da con David Doon el cual pues él ve como su opuesto al cual él al cual él podría podría pues aprender de él pero pues más que nada ver desafiarlo a él porque ya al ser opuestos él sería el antagonista de la historia de David Doon esta película bueno no sé si la han visto realmente es bastante bastante buena te deja pensando mucho de los conceptos que tú como fanático de superhéroes podrías haber visto Álvaro Jorge Errol la misma yo la de Glass y la de El Protegido sí la última no o sea pero la de Múltiple la de Glass no perdón me he competido la de Múltiple sí la última me queda pendiente todavía por ver yo me quedé en El Protegido yo te quedaste muy atrás muy adelante Álvaro al principio yo me quedé al principio y de hecho la vi y la vi súper tarde porque son de esas películas que no sé por qué estas imágenes que yo me formo de pequeño a veces que digo esto es una película de miedo vale yo no sé por qué en qué momento dije esto es una película de miedo y yo esto no lo quiero ver y no fue ya cuando mamá yo que dijo yo creo que ya soy lo suficientemente hombre como para decir voy a ver esta película y cuando la vi dije pero si esto no es de miedo vale y la vi y dije anda mira pero si está molona al final y me gustó y tengo pendiente de ver las otras dos sí que lo reconozco porque es que ella Múltiple ya sabéis que soy muy cagado y esa película yo sé que ella empieza a tocar unos temitas un poquito ya más delicados y me han dicho que no es para tanto pero como yo me monto mis paranoias la tengo ahí pendiente y sé que la veré no sé cuándo pero la veré exactamente no es para tanto yo en mi caso Diego sí vi la trilogía entera me pasó yo vi Split primero que de hecho la vi en tu tierra en México cuando fui a México la vi después después vi El Protegido y ya terminé con Glass que es la primera película que vi estando aquí en España a mí de las tres la que más me gusta es Split y hombre que a mí no me es tal como dice plantea cosas muy interesantes pero a mí no me gustó mucho realmente yo lo vi ¿qué pasa? como fan uno se crea unas expectativas como Álvaro se crea las paranoias uno también se crea unas expectativas con una película y entonces cuando yo las fui a ver no cumplió mis expectativas y entonces me quedé como no y dónde está la secuencia de acción aquí donde los temas son interesantes realmente la actuación de Samuel L. Jackson con respecto a Pulpitch no sé si esa la has visto Diego esa es una de las más grandes interpretaciones de Samuel L. Jackson y la de Django Unchained también creo que es una de las más grandes pero igual me faltó un poco en la película de un break muy buenos muy buenos conceptos convencionados pero no sé no me terminó de convencer Split sí es una obra de arte para mí de hecho Chamblana renació con Split llevaba una una senda que no era la senda que evitas el lobo estaba con un directo contra el lobo y la caperucita y con Split salió de ese lugar no bueno yo tampoco soy mucho seguidor de Night Shyamalan salvo trabajos puntuales como Señales o esas películas yo la verdad yo la verdad pues sí tenía este estigma de que pues no me gustaban sus películas por cuestiones de como El Último Maestro del Aire o Después de la Tierra que la verdad repuntó bastante con perdón perdón no te interrumpió Diego no no de problema repuntó bastante con estas películas pues ya examinarles me fascinó mucho cómo maneja los conceptos como pues él menciona el Aya Price el personaje Samuel L. Jackson sobre cómo los héroes y los villanos eran amigos antes de volverse enemigos cómo pues existe esta debilidad del cual pues es el talón Aquiles de los héroes este concepto que existen dos tipos de villanos la mente maestra y el soldado lo cual pues ya se vería en Split y en Glass con el personaje de James McAvoy y de Kevin Wendell Crumb que pues curiosamente Shyamalan quería incluir ese personaje en esta película pero lo dejó en borradores debido a que pues ya era demasiada historia con la cual abarcar también en esta película pues aparece en Robin Wright a la cual pues conocemos en el mundo de los superhéroes por ser la tía de Diana Prince en Wonder Woman la general antíope y también sí y también por ser Spencer Clark él tuvo una participación en agentes de S.H.I.E.L.D. como el hijo de Bon Stroker aquí aparece como el hijo de David Doon y bueno Shyamalan comenta una anécdota que pues adaptó para su película en donde pues el hijo de David Doon lo apunta con un arma pero este le convence que no lo apunte o sea que el niño quería probarle de que fuera invulnerable y pero David Doon lo convenció que no porque eso heriría a otra persona esa historia le pasó a George Reeves es el actor que hizo de Superman en la serie de los cincuentas fue una historia real que Shyamalan adoptó para su película o sea realmente pues una anécdota muy interesante que pues dio el lujo de plasmarla es una película bastante recomendable yo bueno si quieren pues más que nada conocer estos términos de cómo pues sería el mundo los superhéroes desde otra óptica les recomiendo que vean un breakable es bastante disfrutable esta película y un clásico de culto respecto al género creo que mucha gente la pone creo que está todavía en el umbral de lo infravalorado pero si la reconocen por ser una pieza bastante anómala dentro del género de superhéroes yo quisiera agregar una pequeña curiosidad Shyamalan participa Shyamalan a veces actúa y tiene créditos como actor y en un breakable él participa él tiene en una escena en el estadio y en Glass también participa interpretando el mismo personaje que hizo en un breakable o sea el personaje de Bruce Bruce Lee lo reconoce pero es una curiosidad que sale en las dos películas con el mismo personaje sí cambiar nada discreto se puede decir pero sí ahí está exactamente bueno pues ahí se queda esa recomendación yo me la voy a anotar a ver si consigo pues cubrir esas carencias que tengo y seguimos hablando de otros titulares precisamente uno que hemos tenido esta mañana con la noticia con la que pues nos despertamos por ejemplo aquí en España era la triste noticia del fallecimiento de David Browse que era el actor encargado de pues interpretar vamos a decir la parte física de Darth Vader de Darth Vader en la trilogía original de Star Wars este culturista ha fallecido a los 85 años de edad fue precisamente conocido por esa interpretación que hizo de Darth Vader bajo la capucha y bueno aunque ha realizado otros trabajos realmente en lo que más ha destacado pues ha sido pues en ese territorio de Star Wars creo recordar que hubo ahí en su momento algún que otro problemita pero bueno no vamos a entrar mucho en eso porque tampoco me acuerdo si es realmente así o no pero bueno la cuestión pues es que nos ha dejado este actor que evidentemente pues ya todos Mark Hamill o George Lucas han publicado sus correspondientes pues mensajes de respeto o algún comentario relacionado con esta triste noticia no sé si queréis vosotros comentar algo al respecto no sé si tú Diego que generalmente que más se suele dedicar a este tipo de las fechas señaladas no sé si quieres comentar algo realmente pesa porque pues es una cara discreta dentro de Star Wars sabemos que a Darth Vader le da vida pues él David Prowse junto con James Earl Jones quien es la voz del personaje en sus varias apariciones que tuvo a lo largo de la trilogía original y sus otras películas pero pues él le daba captura movimiento bueno no captura movimiento sino le daba movimiento al personaje o sea ese tipo de actores la verdad pueden que no den la cara pero siento yo que son elementos bastante valiosos creo que Doug Jones en la actualidad también es uno muy importante Doug Jones quien colabora con Guillermo del Toro y también bastantes otros dentro del campo de los efectos especiales mira yo David Prowse yo pues le vi le reconozco su rostro por la película de A Clockwork Orange o La Naranja Mecánica porque ahí tiene una aparición pues bastante notable él es una especie de guardaespaldas de un escritor al cual el protagonista le hizo una maldad en el pasado y pues impone la verdad imponía en los 70's porque pues es medida a dos metros de altura y también pues ahí tuvo su amistad con Christopher Reeve que bien redacta dentro del artículo y que ya habíamos platicado cuando pues fue el aniversario luctuoso de Christopher Reeve pero que ambos ya están reunidos en el cielo pues es muy lamentable y pues más que nada esa controversia que pues lo alejó lo alejó bastante de Star Wars yo tampoco sé exactamente a ciencia cierta qué tanto es esto pero pues pues sí le tocó pues estar un poco en la oscuridad en los últimos pues las últimas décadas de su vida debido a este conflicto que tuvo totalmente hay una como siempre muchas veces hay capítulos un poco oscuros pero que que bueno el hombre siempre ha estado muy vinculado al universo de Star Wars en el sentido de que su imagen pues ha estado vinculada ha participado en eventos y demás donde pues siempre han recordado por ser el hombre debajo del casco de Darth Vader aunque sabemos que como tú bien has dicho por un lado también está la voz y también está el actor que de hecho prestó su cara para para cuando vemos a Darth Vader sin casco en el episodio a ver siempre me lío en el 6 en el 6 porque también lo vemos que ahora me estoy acordando yo creo que era en el 4 no le llegamos a ver un poco de la cara nada más que le vemos por detrás no la cabeza no era en el 5 ese era en el 5 vale el 5 sí verdad y ahí pero ahí se le veía la cara también no solo se ve la nuca solo se ve la nuca eso vale me sonaba a mí de repente que estaba teniendo un flash vale bueno pues eso ha habido ahí varios actores que lo han interpretado bueno pues nada más Jorge ¿tú quieres comentar algo? no a mí la verdad es que me pareció una pena o sea yo también en su época o en su momento descubrí que en realidad él y John solo ponía la voz ¿sabes? porque cuando era pequeño pensaba lo típico que piensas o sea que las películas se graban así en orden o que el tío que ponía la voz también era el mismo que actuaba etc entonces cuando lo descubrí me pareció curioso y me ha hecho una pena que el pobre hombre haya muerto sin el reconocimiento que ahora su fallecimiento le ha dado ¿sabes? porque era el olvidado o sea todo el mundo se acuerda de él y la voz que le ha puesto que es mítica iba a ser mítica pero el hombre dio el porte físico a lo que es a Darth Vader porque si Darth Vader es algo además de por la voz es porque impone porque en las películas es un armario que dices madre mía sí, sí de hecho he visto algún contro de tuya y decían pero este hombre no se había fallecido porque había fallecido hace unos años fue al que le vimos en la cara en las películas pero este hombre no había fallecido ya no, no que eran dos no, no que eran dos era Sebastián Show el actor que hace ay, tiene nombre de personaje de X-Men el actor que hacía al que se le vio la cara el regreso del Jedi pues la verdad Darth Vader requería bastante trabajo en efectos especiales vamos a decirlo para pues ser para ser traído a la vida pero pues David Prowse era pues su su físico como quien dice y bueno no sé que tan cierto es eso la polémica de que él había avanzado él había compartido que pues sí era posible que su que su personaje o sea Vader fuera el padre de Luke y eso fue lo que causó molestia con George Lucas por lo cual decidió dejarlo alejado eso lo he leído lo he contrastado y pero pues al final solo está en el círculo de la especulación y que por eso cuando pues él iba a grabar la escena de Darth Vader cuando se saca el casco pero al final terminaron llamando a Shaw yo ni idea ese no sé al respecto ¿tú Errol quieres comentar algo? no, no yo no realmente como yo no soy tan guar sino no o sea lamentar el alfadecimiento del actor no tengo más que aportar yo vi los episodios clásicos yo los vi cuando era muy pequeño entonces no o sea no sabía bien ni dicho conocía quien era el actor que estaba bajo el casco de Darth Vader si después en mi camino de cinéfilo si sé que James Earl Young es conocido como ustedes dicen por la voz pero no fui más allá nunca de ver quien era el que le daba el físico a este pítico personaje bueno pues dicho esto vamos a seguir hablando de Star Wars para una última noticia con la que vamos a cerrar prácticamente ya y es que parece que ya se está buscando actriz para servir prácticamente de coprotagonista de la serie de Obi-Wan Kenobi ese proyecto que se prepara para Disney Plus que es uno de los proyectos que se lleva gestando desde hace muchísimo tiempo porque se le iba a hacer una película que si esto que si lo otro al final pues ha derivado en serie cuando iban a empezar a rodar pues ha saltado la pandemia bueno pues finalmente en marzo está previsto que comience la producción y ahora están buscando actriz y que ocurre pues que ya tenemos primeros nombres de candidatas el primero de ellos sería Naomi Scott que la vimos en el reinicio de Power Rangers hace unos años que no funcionó muy allá pero sobre todo el año pasado la tuvimos en la película Aladdin en esa versión live action del clásico de Disney y además este fue uno de los nombres que sonó para el spin-off de Han Solo de hace unos añitos es decir aquí tiene pinta de que Lucasfield le tiene echado el ojo a esta muchacha por algo después hay dos nombres que la verdad son bastante menos conocidos por no decir que los conoce menos gente vamos muy poquita una es Tuso Bedu que ha trabajado también en algunas que otras series y aún menos conocido está Anula Laflecar que de hecho pues ha tenido nada más que hay un proyectito que se llama What the Folks que bueno también tiene muy poco muy poco histórico y lo único que se dice de este personaje al que llaman Rilly y que tendría el alias de Eve todo esto pues tiene pinta de ser nombre falso además de que todo apunta a que van a ser personajes inventados no apunta nada más es que se los describen como BIPOC que pues son básicamente población afrodescendiente e indígena es decir que vamos a tener nuevamente aquí pues pluralidad desde luego en Disney Plus con la serie de Star Wars nada más se sabe sobre esto no podemos decir nada porque incluso la propuesta de la trama de la serie está completamente desconocida porque había un primer planteamiento que después acabó desechando para volver a replantear el proyecto porque se decía que era demasiado parecido a de Mandalorian por tanto no podemos especular nada como ya digo todo apunta a que de momento van a ser personajes inventados para esta serie en particular así que nada estamos en ese sentido un poco expectantes no sé si queréis añadir algo sobre esto realmente no no hay mucho que decir pero no sé si alguno tenéis algo me alegra que vaya avanzando la verdad es un cartucho muy importante para aprovecharlo bien no pueden descargarlo así que el replanteamiento sea lo mejor sé que mucha gente y eso lo he visto en los foros de discusión en Facebook pues tienen tus rencillas hacia Kathleen Kennedy pues de momento con el trabajo de Dave Filoni en Mandalorian pues está resaltando mucho lo que se buscaba ver con Star Wars en principio yo espero que esta que esta serie avance que nos traiga Iwan McGregor como Obi-Wan y pues nos permita ver pues esta aventura previa a episodio 4 sea la que quieran enseñar pero pues que nos reflexione nos haga ver por qué Obi-Wan está por qué Obi-Wan es quien es en esta serie que la verdad es el punto de transición entre como lo vemos aquí y como lo vemos en episodio 4 sí, sí totalmente hay un salto ahí que tienen que explicar y que ahí sí pueden aburrir para para relatar historias de todas formas esta es la serie que más se plantea como muy limitada es decir que no que van a ser los episodios no recuerdo si eran 8 o 10 pero a partir de ahí pues ya no digamos que no no habrá más que se plantea como una única temporada Jorge pues bueno a ver de Obi-Wan no sé mucho más que decir porque Obi-Wan aunque es una serie que yo voy esperando mucho tiempo la verdad es que con todo el trajín que ha habido de si ahora sí ahora no se está rescribiendo ahora tal pues como que me bajé un poquito el tren del hype entonces a Naomi Scott me gustaría verla pero es la porque la única de las tres que hay que me suena ¿sabes? entonces y que en Aladdin por lo menos a mí me gustó como lo hizo y veo que por lo menos la chica es buena actriz aunque le hayan tocado unos papeles un tanto digamos que yo si fuera ella reconsideraría despedir a mi promotor ¿sabes? o a mi representante pero bueno poco más de eso nada más me queda por decir la verdad estoy muy abajo ahora mismo de Obi-Wan bueno tiene que cambiar las cosas para que me suba de nuevo ¿y tuve rol? yo de las actrices consigo con Jorge que creo que Scott es la o sea me parece que me gustaría que Scott se quedara con el papel ella tiene buenas interpretaciones es verdad que los proyectos no ha como dice Jorge su manager no ha tenido a Tino los proyectos en Aladdin no lo hizo mal y en Los Angeles Charlie pensé que la película es un poco horrible vaya está la verdad ella su actuación yo no la vi tan mala espero que se quede con el papel aunque si como dice Álvaro es un personaje de B-POP no creo que sea ella las otras dos candidatas tienen más más posibilidades y nos iremos por esa por esa línea y de contanto Obi-Wan que no es uno de los personajes más famosos de Star Wars yo que no soy tan guay si lo conozco igual así que espero que le hagan que le hagan honor con su serie aparte porque está ahí Juan Macreo que yo lo he visto en bastantes películas y soy bastante fan del actor escocés así que espero que este proyecto vaya por el buen camino y que continúe con la bandera alta que ya tiene puesto de Mandalorian en la saga de Star Wars que tanto hace falta después del episodio 9 si, si, si totalmente no vamos a comentar nada vamos a cerrar la noticia de aquí pero bueno si decirlo que evidentemente hubo capítulos este fin de Mandalorian y yo ya dediqué en el canal de Youtube un vídeo ha habido ciertos ciertos comentarios al respecto se han comentado algunas cositas pero bueno no lo vamos a tratar por todo este tema de los spoilers sino pues más adelante además como Errol y Diego tampoco lo estáis la estáis esperando ¿no? para verla ¿no? si no me equivoco los dos queréis haceros la maratón pues bueno pues vamos a esperar la semana que viene ¿tú la has visto Jorge? hasta el capítulo 2 me quedan todavía los tres últimos bueno o sea que razón de mapa no podré decir nada porque si además es que nadie ha visto la serie pues entonces ¿pa' qué? entonces pues no vamos a decir nada y y la semana que viene seguramente pues si trataremos algunas cosas yo lo siento pero hay que ponerse al día ya sabéis lo que hacéis si no pues nada pues me lo quedaré para mí de esta forma os emplazo a a Youtube y evidentemente al blog en Youtube tengo mi mi opinión y también lo tenéis en el blog con el resumen de todo lo que ocurre en el capítulo y bueno hasta que vamos a a tratar el noticiario al final como os había dicho se ha quedado un programa largo pero no ha habido tantos bombazos pero al final en duración pues nos reliamos y al final pues tenemos muchas cositas de las que hablar y bueno pues muchísimas gracias a Diego a Errol y al bienvenido de nuevo Jorge por estar ahí acompañándome en estas dos horitas de programa repasando la actualidad y a todo lo que nos estáis escuchando por las diferentes plataformas que si son en el caso de Youtube e iVox si le dais al me gusta pues mejor que mejor y todos tan felices así que nada muchísimas gracias y nos seguimos viendo adiós bye 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 hasta luego hasta luego hasta luego